¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos con la alegría de siempre, con las ganas de siempre, y con el ciclismo, el ciclismo de siempre, ciclismo en grande. A partir de este momento, la esperada contra reloj individual, la que baja la persiana de la tirreno adriático, que tiene mucha historia, donde ha pasado de todo, entre la nieve, el frío, el granizo, las bajas temperaturas, las caídas, toda una película, donde ya escribió su nombre hace rato, Nairo Quintana la ganó en dos oportunidades, y en esta ocasión estamos tratando de pelear el podio, con un hombre podio en la temporada, ya sería su cuarto en caso de que se dé con Egan Bernal, pero apenas son once kilómetros de contra reloj individual, la carrera acaba de comenzar, ya soltaron los primeros cohetes, hay movimiento en la rampa de salida a esta hora, a vivirla, porque aquí hay una gran artista, hay un vivo de la bicicleta para este tipo de pruebas de asignatura, y se llama Filippo Gana, que partirá por allá a las ocho y treinta de la mañana, es la primera referencia que le damos, pero hay otras, a esta altura, ya han salido varios pedalistas, y por eso le damos los buenos días a Nieves Moya, en España, adelante Nieves. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, pues sí, efectivamente, séptima y última etapa de esta edición de la Tirreno Adriático, San Benedetto del Tronto, San Benedetto del Tronto, diez kilómetros contra reloj individual, y bueno, ya en línea de salida, tres corredores, el primero en la rampa ha sido a Atilio Viviani, y ahí anda, ahí anda en el percurso. Atilio es el que enfoca la cámara en este momento, Viviani, el el, a ver Atilio, 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 ¿Qué me dijiste? El nombre del primero que partió, ¿No? Estoy en Atilio Viviani. Exacto, es del mismo apellido del del empalador. Sí. Ah, ya está en su hermanito y mucho pariente en esta carrera. Atilio, para que vean ustedes, el apellido de Viviani también se repite en el listado de participantes, y también está Sabatini rodando por ahí. Muy buenos días a Oscar de Jota Vargas, que entra en análisis de la carrera, de la actuación de los colombianos, de las excusas presentadas por ellos, por la actuación del uno, del otro, en fin, todo eso aquí, en este horario, hasta las diez y treinta de la mañana. Buenos días, Oscar. Buenos días, Rubencho, buenos días a todos los compañeros de la mesa, y a todos los cibernautas que a esta hora de la mañana están pendientes de nuestra transmisión. Eh, bueno, estamos a a puertas de de la etapa que la última etapa de la tierra no adriático que definirá finalmente el campeón de esta versión. Perfecto, sí, señor. Con esta vamos a cerrar, a ver qué espectáculo nos dan, qué espectáculo por cualquier lado, empezando porque pues gana, que es el inmenso favorito, de pronto le aparece un gallo en la pelea y uno no sabe, el ciclismo es eso, lo impredecible, siempre aparece, por eso es que atrapa, porque a veces uno tiene un cálculo y le aparece otro, y ahí queda amarrado, tirreno adriático, con el relato de Jairo Garzón, muy buenos días, don Jairo, cómo amanece usted, afilado siempre de garganta, en sus tonos brillantes, bajos, adelante, don Jairo, buenos días. Hola, qué tal, don Rubencho, a todos nuestros compañeros, a pegatina, don Antonio, doña Nieves, voy a, a su hermanita también, a Chiri, voy a, también, a todos nuestros compañeros, al profesor Oscar de J. Vargas, y todos nuestros seguidores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier rincón donde usted se encuentre siempre vibrando con el ciclismo en grande. Y compartiremos aquí datos, información, los parciales que se van a dar en el tiro de once kilómetros de esta contra el loco, Antonio, Toño Osorio, buenos días para Toño. Muy buenos días para usted, Rubencho, compañeros de la mesa, los cibernautas que están pendientes de la información de esta última etapa de la Tirreno Adriático, con un cartel de lujo, los mismos que estuvieron de protagonistas en el pasado campeonato mundial de Imola, Gana, Banaer, y Estefan Kuhn. Hace muchos tiempo, bueno, no tanto, pero sí, hace un ratijo, Alberto Piedraíta Pacheco, colocaba esta muletilla antes de presentar a Pegatina Montoya, el cronómetro que nunca miente. Pues vamos a ver cómo nos va en el día de hoy con las agujas, el reloj, el cronómetro en manos de Pegatina Montoya, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubencho, a todos los espectadores, también a nuestros visitantes. Aquí ya comenzamos la primera, o no, la última etapa de la control individual, donde han salido prácticamente tres, cinco, va a salir el sexto, que va a ser Tony Squilly, ya salió, y va a salir John Archibald, pero ya tenemos tiempos en el punto intermedio, donde el mejor hombre Samuel Rivi, con un tiempo de cinco minutos y cinco segundos, el punto intermedio está en el kilómetro cuatro punto cuatro, segundo para Mateo Moschetti, a setenta y una centésimas, setenta y una centésimas, y tercero a Tiglio Viviani, que fue el primero en partir, a catorce segundos. Oye, catorce segundos en cuatro kilómetros cuatrocientos. Nosotros necesitamos que Egan Bernal le tome tres segundos por kilómetro a Miquel Landa para subir al podio. De eso vamos a estar muy pendientes en el día de hoy. Ahora les vamos a dar los horarios de partida, de lanzamiento de los colombianos y las figuras suramericanas, ¿No? De los latinos que tenemos en carrera, porque no solamente hay colombianos, también está Eduardo Sepúlveda, está Richese, que creo celebró cumpleaños en estos días en territorio europeo, y no sé qué pasó con el campeonato nacional argentino, del que me tenía informado John Freddy Valencia, a ver que lleguen los gatitos, mi querido John Freddy, de ese campeonato, porque hay relevo en la bicolor, bicolor es la bandera argentina, ¿No? Blanca y azul, don Pegatino, usted que tiene tan excelente memoria. Sí, ¿No? Sí, claro. La de siempre, la de rayas, ahí en la selección argentina. Bueno, nosotros aquí observando a este sabatín y cómo le dan cámara, el hombre se ajusta sobre la máquina, mete un de la cabeza ahí sobre el manubrio, el corredor que va ganando una curvita a la distancia, no hay público, muy pocos aficionados, todo el mundo siguiendo esto por la televisión, una noticia con la que amaneció hoy la familia ciclística colombiana, mientras llega el turno de los nuestros, aquí masticamos alguna que otra información, señoras y señores, en ciclismo en grande, se cancela la vuelta al Tolima, y decía usted, don Pegatino Montoya, que allá llevamos cien días, a ver para que opine después de un Oscar de J. Vargas, cien días sin ciclismo en Colombia. Sí, exactamente, la última etapa del clásico RCN, que fue prácticamente a comienzos de diciembre, el 6 de diciembre, para ser exactos, fue la última carrera que se hizo para los ciclistas profesionales y los ciclistas élites, hizo 23, 6 de diciembre, 6 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, o sea, ahí van 90 días, más los 10 de ahora, ya van 100 días sin carreras en Colombia. Jotas y ahora, perdón que había cerrado aquí, ahora viene la vuelta de la juventud y viene la vuelta a Colombia, kilómetros de dónde, preparación de dónde, esto no está muy bien, ¿no Oscar de Jota? No, o sea, la comunidad ciclística le sentó como una patada la cancelación a última hora de la vuelta al Tolima, yo me enteré anoche, efectivamente, 7 de la noche, porque fue que la cancelaron ayer, a portas de que hoy viajaba todas las delegaciones a correr la vuelta al Tolima, o sea, se nota la improvisación que seguimos teniendo en nuestro ciclismo, porque cómo puede ser que solamente un día antes la gente sepa que la vuelta al Tolima está cancelada, realmente, porque me mandaron un comunicado que alcancé a ver yo, no sé si era de la liga del Tolima, donde, entre otras cosas, parece que los permisos de las vías tengo entendido, de pronto estoy equivocado, van por ahí los tiros, no dieron el permiso, pero a ver, por Dios, o sea, como un día antes, cuando todos los equipos que yo viví en esa situación tienen hoteles separados, muchas veces tienen anticipo, corredores ya viajando, corredores llenos de ilusión, yo manejo algunos corredores en este momento que iban a correr la vuelta al Tolima, que están totalmente frustrados, digo yo, definitivamente, pues no creo que sea por la pandemia, pues tenían que haberlo dicho desde hace ocho, quince días, los ciclistas colombianos siguen superando con creces la diligencia de nuestro deporte, es demasiado triste, nadie se imagina los, los desengañados que estaban los corredores y los tristes, porque es que ven que, que no van a correr, o sea, como va la situación, vamos a acabar con los patrocinadores, no es posible que, con todos los problemas que hemos tenido este año, para que los equipos finalmente se consoliden, para que haya pagos, para que arranquen un patrocinador, ¿cómo va a sostener un equipo solamente para que entrene todo el año? Realmente, estamos acabando con la gallinita de los huevos de oro, no sé para dónde va nuestro ciclo en Colombia. La parte más dura, sí, que hemos escuchado, en esta temporada, se dio anoche la noticia, los ciclistas ya tenían sus equipajes, su carro le tira uno la moral por el piso, el desespero, hunde uno la cabeza, piensa en la federación, en el uno, en el patrocinador, en todos, así que queremos opiniones de la familia ciclística, que se pronuncien, abrimos un chat o algo hacemos, mi querido Edgar Pegatina Montoya o Paolo Arenas, que nos propongan algo, porque la situación llegó al límite, creo que la gente está leyendo la noticia en chat, en este momento, en Twitter, en Instagram, y no la cree, por ahí leí uno que decía, ¿es en serio? ¿Es verdad? Y entonces le tuvieron que contestar, vea, ahí le mando el comunicado, el comunicado de la liga, pero es que la gente no cree, pero si ya estamos montados, listos, si la vuelta de la juventud está a la vista, la vuelta a Colombia, entonces, cien días de para, tiene el ciclismo colombiano, este es titular para Europa, en Europa, donde le siguen la boya Nairo Quintana, Edgar Bernal, los nuestros, a Muñoz, en fin, a Higuita, es enorme el titular, cuando le llegué a un periodista internacional como Nieves Moya, que en el país queda a los corredores, donde se dan silvestre los campeones y los escaladores, hace cien días que no corren, ¿cómo le parece, doña Nieves Moya? Lamentable, sencillamente lamentable, luego se extrañarán tanto los dirigentes como otra serie de personas, que los corredores se vayan a Europa y que se estén más tiempo allá que en Colombia, pero luego quieren aprovecharse de la foto, porque queda muy bien la foto, la foto es fenomenal el tema, pero impulsar el ciclismo, que es lo que de verdad se necesita, madre mía, si en España hubiese la cantidad de corredores aficionados, juveniles, etcétera, su 23, que salen en cualquiera de las carreras de Colombia, sería un auténtico lujo, y sin embargo, ahí los tienen a los pobres, que no hay forma de que hagan carreras. Les presentamos excusas a los patrocinadores, a la gente que tiene una fe increíble por esto del ciclismo, y tienen un presupuesto aparte para equipos, llámense PM, Avinal, no sé, tantos equipos de marca donde hay dos o tres ejecutivos que son los que ponen el pecho a la brisa, y que con esto se desalientan mucho, tan difícil que es ahora, en este desierto, conseguir patrocinadores, y esto jugando con ellos, y tratándolos de esa manera, dígame. Además, es que aquí en Colombia no hay casi carreras, en Colombia son muy pocas las carreras que hay, y fuera de eso las cancelan, entonces imagínense, la situación que se vive. Vamos a eso, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que se cancelen las carreras, de que no haya carreras? ¿De los corredores o de la dirigencia que tenemos? De los dirigentes que llegaron tarde a en vías, o hay no sé qué. No, y también la federación, la federación colombiana de ciclismo. Esto es un paquete completo de netos. Tiene que decirle, la federación tiene que decirle a las ligas, bueno, ustedes, faltando ocho días, me tienen que mandar los papeles, toda la documentación de que están listas para aprobarla. Y si no está, pues con ocho días de anticipación, ya sabemos que los equipos no van a ir. No van a ir, entonces, ocho días, no hay. Sí, pero a falta de un día. Bueno, y hay una cosa, digo una cosa, nosotros en la liga antiga que nos que nos vanagloreábamos de tener la mejor liga del país, eso hace muchos años, eso ahora nada, nos tocó estar en el sitio de salida, en Bello, no sé si fue en una Marco Fierro Suárez, ya para salir y que y nosotros ya montados en los carros de los vehículos y venga que no sale y no sale cinco minutos de retraso, diez, quince, y al final nos dicen que es que él no está el permiso para esa etapa, y todos para casa, con hoteles, pero por Dios, o sea, como hoy nos vienen a decir que no hay permiso, pero esto qué es, o sea, están. No, no, lo que pasa, lo que pasa es que esto es repetitivo, es que esto no es que, hombre, que salió en la Vuelta de Tulema y no más, no, es que viene sucediendo en muchas carreras, inclusive hasta la misma Vuelta a Colombia, una vez que no quisieron prestar la vía del pollo, tuvieron que irse para Manizales a hacer un circuito que no estaba planificado dentro de la Vuelta a Colombia, ¿se acuerdan? Sí, 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 es que yo te digo una cosa, o sea, es que los permisos los solicitan y esto se queda en el aire, en signo de interrogación, y vámonos a correr, o sea, y los de envía nunca se enteran entonces. No, no, comunicado. No, no, la federación, no, la federación le ha pedido al ministerio del deporte que por favor tome cartas en el asunto, que se siente con el ministro de transporte, y Lucena les ha dicho, sí, 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 ya la vamos a solucionar, y nada que le solucione, o sea, el ministro del deporte, en este caso, no le ha tratado, no, no ha solucionado el problema de sentarse con el ministro de transporte y con las concesionarias para que den los permisos, porque envías no dan permisos porque las concesionarias no lo aprueban, entonces envías es el oficial el que entrega los permisos, pero después de que las concesionarias le dicen, ah, envía, sí, por ahí puede pasar la carrera, entonces. Es correcto, pero. Exactamente. Pero hay unos tiempos perentorios, y unos tiempos que corren donde se puede dar la afirmación o la negación sobre 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 el préstamo de la vía, y así pues tomaríamos cartas en el asunto, pero no, a última hora, a última hora, a última hora todo. El público, el público puede opinar, yo tengo aquí, voy a dar mi mi cuenta, arroba poeta Rubencho, porque sé que hay más de un alimentador, padre de familia, en fin, ofuscados en este instante, porque esto no arranca, no despega, arroba poeta Rubencho, y que creo que tiene una cuenta ciclismo en grande, también por allí nos pueden hacer llegar. Arroba ciclismo, arroba ciclismo en grande. Este es el tema del día, pues, aparte, vamos a rodar aparte con el, la contrarreloj individual, claro, cuando lleguen las estrellas y los alta potencia que decimos, pues nos entregamos ahí, pero mientras tanto, este es un tema que vamos a ir madurando, el trato repugnante que le dan a los ciclistas en Colombia. Yo hace pocos años, mi querido pegatina Oscar de Jota, vi el lote del clásico era en Villavicencio, Villavicencio, parados a las once de la mañana, ojo con el sol de Villavicencio. Ya sé, la carrera sin arrancar. Esperando que llegara un ministro, ministro. A dar una salida. A dar una salida, a mover una bandera. ¿Cuánto duraron parados bajo el sol de Villavicencio, los ciclistas, una hora? Por, por lo bajito. Yo los vi parados y decía, pero esto, ¿quién es? Aquí no hay dirigentes. Aquí no hay quien mande. Que esperando un ministro. Un ministro que a lo mejor no entiende la carrera, nunca montó en bicicleta, era gordito, te pareció a bebé. Una hora parados y decía, no, aquí no hay quien mande, definitivamente. Aquí se ven unas cosas. Vamos a hacer una pausita, nos dicen que hay compromisos, querido Jairo Garzón, pero volvemos con el tema enseguida, que el público opine. Está nuestro WhatsApp también abierto, señoras y señores, porque una cosa es la fiesta en Europa con los Nairo, Egan Bernal, Sergio Higuita, y otra la que están viviendo los muchachos aquí en nuestra Colombia y los patrocinadores. Aprovecho. Aprovecho. Antes de ir a estos mensajes, atención, como decía ayer, nuestro compañero Oscar de J. Vargas, el mejor tiempo en el punto intermedio, Eduardo Afini, el italiano, cuatro minutos, cuarenta y cinco segundos, le gana a un experto, a Jan Tranich, por un segundo y veinticinco centésimas, mejor tiempo Eduardo Afini, y segundo Jan Tranich, en el punto de llegada, Tom Nesculi, tiene mejor tiempo de once cincuenta y ocho, pero estamos a la espera de la llegada del ciclista Jan Tranich, pero antes llegará Simón Pillo, el hombre de Santa Elena. Sí, lo tenemos adoptado como a este suizo que se afincó por aquí, en los balcones de Medellín, estamos en la CRI, como dice Piolín, en la CRI del atirreno adriático, y aquí está afinando, Afini, es el que está colocando el mejor tiempo, y afinando garganta, Jairo Garzón. Muchas gracias, mi querido Rubencho, OneFootball, la APP, donde puedes ver toda la Bundesliga de forma gratuita, y de forma ilegal, descárgala ya, OneFootball, GW bicicleta, la marca de los colombianos que te da el poder del cambio, ahorrando tiempo y dinero con la nueva IBA y Bogotá, encuéntralas en las principales tiendas de ciclismo, a un precio sugerido al público, dos millones nuevecientos noventa y nueve mil pesos, ClearFi, Colombia, nuevo tratamiento de ortodoncia, alineadores dentales transparentes, ahora disponible en Cali, Farmacer, laboratorio, farmacéutico, veinticinco años, trabajando por la salud del CERRE, PBX, tres noventa, dieciocho, veintiséis, en Cali, Colombia, cumplidos, sí, cumplidos, contrarreloj, coordinadora, recoge y entrega, contrarreloj. Bueno, seguimos rodando aquí con estos pedalistas, amables seguidores de ciclismo, en grande, cuando se prepara Lilian Colmenache, el holandés del H2R, para salir, ya acaba de salir, Simón Piló, también del Androni Giocattoli, el suizo, y empezamos a rodar con estos otros pedalistas, mi querido Rubencho. Buenos días, buenos días, allá para los amigos de Santa Marta, cuando vamos a ir a Santa Marta, mi querido Jairo Garzón, al rodadero, vaya linda, allá está vaya linda, radio, líderes del deporte, conectados, éxitos, buen viento, y buena mar, nunca mejor sonó esa frase allá a orillas de del Caribe, buen viento, y buena mar, esta frase, dígame cómo no, Antonio. En el día de ayer tuvimos un retiro de un colombiano, Álvaro Hox, no será de la partida en el día de hoy, vimos cómo también se reservaron, Filippo Gana, quien llega a diez minutos en la etapa anterior, y Geraint Thomas, quien lleva, quien llega a dos minutos y cincuenta segundos, va con toda el Ineos, hoy, para tratar de desbancar a la Astana, que es el actual líder de la clasificación por equipos. Y pegatina, cómo va eso de la camiseta blanca, el joven, también hoy en contrarreloj individual, la debe portar quién, Egan Bernal, o quién va con ella? Sí, sí, debería ser Egan Bernal, porque el ciclista, el ciclista, eh, 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 Pogachar, no la puede tener, porque es el líder de la general individual, entonces, sería el líder, el ciclista Egan Bernal, el de los jóvenes, va a llegar Simón Pillo, eh, Rubencho, ahí va, ahí lo vemos. Allá asoman la curva, allá asoman la curva, el suizo antioqueño, el que viene aquí pegadito a las barandas sobre el costado izquierdo, creo que va arrodondeando, una buena actuación digna, a ver, once minutos, el corredor que en esto se defiende muy bien, ¿No? Es un hombre de grandes fugas, solitario a veces, otras veces acompañado, pero le encanta esto del ciclismo, mostrarse, ser combativo, ¿Cuánto colocó? Mi querido pegatina, el suizopaisa Pillo. No, el que pasó ahí fue Alex Joves, doce cuarenta y seis, Pillo viene, está atrásito, y viene, ahí pasó, ahí pasó, pero con el puesto número once, de die, de once, ¿Sí? No es muy buen tiempo, trece minutos y doce segundos, trece minutos y doce segundos, ahí llega Viviani, doce veintitrés, casi alcanza Pillo, y atención que viene Yantrani, Yantrani que viene con el mejor tiempo, Rubencho. Este lo tenemos en la lista con un asterisco, para dominar la etapa un buen rato, para sentarse hoy también, se ubican en el sillín. Tiempo. A distancia y tiempazo, sí, señora. Sí. Mira su cronómetro, él agacha la cabeza, observa el propio cronómetro suyo, ¿Qué me dice, mi querido pega? Once treinta y nueve, le gana a Tony Scully por diecinueve segundos, Yantrani, el mejor tiempo, y Gaba en el Afini, ya va a llegar Afini, que tenía el mejor tiempo en el punto intermedio, Rubencho. A ver quién es el que se sienta allí en el sofá, si es el pedalista que viene, Trani, que es el que coloca el mejor guarimo hasta el momento. Estamos en los once kilómetros de la contrarreloj individual, día final de la Tirreno Adriático, tratando de buscar un podio, pero estos once kilómetros son muy cortitos, para zafarse de esos treinta segundos que le lleva Landa a Egan Bernal. Ahora les vamos a recordar horario de salida de los pedalistas colombianos pegatina, que vos tenés ahí el itinerario completo a las nueve y treinta y doce, estará saliendo de Caternale. Tiempo. Venga. Ya Eduardo Afini le gana por un segundo a Yantrani en el en la llegada, mejor tiempo, el italiano Eduardo Afini, once treinta y ocho, segundo Yantrani a un segundo, Oscar de Jota, tenías toda la razón, Eduardo Afini, un experto en la control individual. Sí, y vemos que se mantuvo la diferencia, ¿No? Desde el punto intermedio, un segundo, un segundo, un segundo, hasta el final, la verdad que una gran paridad entre esos dos corredores. Y empiezan a llegarnos también mensajes sobre lo que tiene que ver con el problema, la politiquería, a ver, le hago en lo completico, que está muy bien escrito, poeta, ustedes como periodistas, que pueden visibilizar más esa coyuntura que no es por la pandemia, sino por esa paupérrima visión y gestión de los que están sentados en un escritorio. Necesitamos que se edifique una cicloestructura seria, pero con gente nueva y no politiqueros. Empiezan a llegar aquí mensajes porque acaba de ser cancelada la vuelta al Tolima, la caravana ya iba en marcha hacia la capital del de hacia la ciudad de Ibagué, y de pronto a medianoche, anoche llegó la orden de parar de frenar, eso no se hace, señores, ¿Quién da la cara? ¿Quién da una explicación sobre esto? Tienen oficina de prensa en la federación, hay algún periodista que está escribiendo algún comunicado decente, que por lo menos de tranquilidad, aunque esto ya no da mucha tranquilidad. Volvamos a la carrera, Afini, y esto está por segunditos, ¿Quién queda sentado en el banco? Entonces, mientras llega un tiempo superior, tiempo mejor, mi querido pega. Atención que el mejor tiempo es Eduardo Afini, con once treinta y ocho, segundo para Jan Tranich, a un segundo, y tercero Tom Scully, a veinte segundos. En el punto intermedio, es lo mismo, Eduardo Afani primero, Jan Tranich a un segundo, y tercero Sebastián Lagabel. Vamos a tener entonces, ya han pasado estos ciclistas, y estamos entonces, que el próximo ciclista, para tener en cuenta, es Massimiliano Richese, que es el argentino, que es el primer latinoamericano en llegar a la meta, en el punto intermedio puso cinco cero nueve, cinco cero nueve, perdiendo entonces, por un tiempo de veinticuatro segundos en el punto intermedio, está por llegar Richese, que es el primer latinoamericano en llegar a la meta, llegar, ¿Sí? Edgar, diríamos que el próximo tiempo importante que que va a llegar, que pueda amenazar a Fini, y es Estefan Kuhn, o sea, de los favoritos, sería el el único. Hay dos, no, hay dos. ¿Quién es? ¿Quién es el otro? Maciel Bonar. Maciel Bonar y y todavía Lubinson. Ah. Yo diría que, bueno, Estefan Kuhn y y luego vendrá de los favoritos favoritos. Sí, de los alta potencia, exactamente. Hay unos que tienen, hay cierto favoritismo, pero pero en la segunda página, vamos a mirar a los de la primera página, como decía César Augusto Tobón y don Julio Arracía Brica, para ellos va nuestro saludo. ¿Cómo no? Parte quien se prepara que veo movimiento por ahí en las huestes de Miratos, mi pasar un camello, mi querido Edgar Pegatino Montoya, alguien que se prepara. Fernando Gaviria, Fernando Gaviria que saldría a las siete treinta y cuatro, que se prepara en este momento en en la plataforma, en lanzamiento Michael Hembur, Michael Hembur. Es el hombre, sí, Nieves. Después de Miratos tenemos noticias, y es que hoy que finaliza la Tirreno Adriático, naturalmente con toda seguridad, con Tarek Pocachar como líder, se ha caído de la Milano Sanremo, no estará en la línea de salida el próximo sábado de la edición de la Milano Sanremo. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? Nadé Pocachar. Oh, hola, hola, ¿se les cayó el artista? No, no se ha caído. No, no, es que es un decir. Es un dicho, un dicho. Es un dicho. Colombiano. Sí. No, y español también. Y español también, sí, se cayó la pauta, se cayó que iba fulán. No le van a alinear porque se ve que de la Tirreno está acabando un poquito cansadito, y entonces es una carrera un poco difícil a Milano Sanremo, con lo cual no le van a poner en la línea de salida. Y él está que se sale, o sea, ahora mismo lo tienen que tener entre algodones. Claro. Hay que cuidarle. No hay ninguna necesidad de que vaya a la Milano Sanremo. No, porque además es una carrera que puede sufrir alguna caída o algo parecido, que normalmente suele ocurrir, y entonces yo creo que hacen muy bien en dejarle en casa, tranquilito, y recuperándose del esfuerzo de la Tirreno. Y sobre todo que es una carrera de mucho aliento, de mucho fondo, y ya con el kilometraje y la porriada que se ha pegado en la Tirreno, considera seguramente... Yo la Tirreno, la Milano Sanremo la he hecho bastantes veces, pero una de ellas la hice por fuera. Y se reirán y dirán, ¿cómo por fuera? En lugar de ir por la carretera que debía, fui por la paralela. Y yo veía a los corredores, y yo con el coche decía, sí, es imposible, pero ¿dónde? Que yo me he metido mal, que yo me he metido bien. Bueno, pues llegué a Sanremo por la paralela, así, alegremente. Esa no falla, la perdida no falla, la extraviada, el plano, lo interpretaste mal. Y le guardo mucho cariño a esa carrera. Dígame, cuando le pasa eso al carro alimentador, que buscan vías alternas y no alcanzan a llegar hasta el sitio, y han pasado a los colombianos. Y se perdieron. Y se quedan los ciclistas sin comida. Y el carro alimentador nunca llegó, porque agarraron por allá, para una hacienda, no supieron entender el mapa. Eran otros tiempos que íbamos con el plegable ahí en la cabina, ya hay otros métodos para llegar, lo llevan a uno prácticamente. Ruincho. Sí, pegatina montó ya de Maximiliano Riches, es que se sabe. Exactamente, llega con un tiempo de 12 minutos, 43 segundos, puesto 13 de la etapa, puesto 13 de la etapa, y pierde. Atención, llega Sebastián. Lleva a Sebastián Langebel, llega Sebastián Langebel con el mejor tiempo, 11.36, por un segundo, le gana Eduardo Afini, y por dos segundos, a Jantrani. Ruincho. Dígame, don Toño. Le cuento que hace un año tuvimos la etapa contrarreloj en esta tirreno Adriático, que fue en otra época del año, el calendario, ganó Filippo Gana con 10 minutos, 42 segundos, para que lo tenga como referente mi estimado Edgar Montoya, a 56.6 kilómetros a la hora. Atención, 52 kilómetros, 200 metros, la velocidad de Sebastián Langebel en esta contrarreloj, o sea, definitivamente es muy plana. Perfecto, señor. Ya estamos todos aquí con ruta de campeones, y está también Radio Mía en el departamento de Rubincho. Dígame con pega. Ah, mire, mire, mírelo ahí, se le, se, se sube a a la plataforma, eh, Fernando Gaviria, va a partir Fernando Gaviria. El colombiano de barba, muy bien, hace rato, es uno de los pura sangre que tenemos en el ciclismo continental, a Fernando, vamos a ver si va en plena recuperación, ya lo vimos trabajando en estos días para Emiratos Árabes, también se metió tercero en una etapa y va cuajando poco a poco, y me dice aquí que la cuenta regresiva es para Fernando Gaviria, el hombre hunde la cabeza un momentito en la bicicleta, concentración plena, llenando el fuelle, y se desliza sobre la rampa, el corredor nacional, entra entonces en el juego Fernando Gaviria, juego de los once kilómetros, ¿Quién gana aquí? ¿Qué tiempo hay que colocar aquí para ganar? Eh, mi querido Oscar de J. Vargas, hay que estar en los once minutos, hasta allá. Pues, a ver, es que vemos que el ganador de momento está a un premio de velocidad de cincuenta y dos por hora, yo diría que que muy cerca de los once, muy cerca, pero pero ya es difícil que bajen de once minutos, sería supremamente complicado. Ese es el listón. ¿Cómo no? Sí, el año el año pasado, el año pasado precisamente, hizo diez cuarenta y dos y el y el otro pero no es la misma no es el mismo circuito es el mismo no, 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 no es el mismo no, 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 no es el mismo ya lo dijimos ayer también que no era el mismo circuito pues estuve estudiando en el día anterior y se ve el mismo circuito, la misma distancia ya se los comparto muy bien entonces quedamos a la espera del trayecto, pero atentos entonces esto está cambiando bueno, aquí se dan unas sorpresitas en el cromómetro y mientras llegue a Tragni vamos a conocer otros guarismos estamos en la última etapa, señoras y señores de la Pirreno Adriático que se ha corrido por los por el sector de la Toscara también y que tiene un severo triunfador en esta oportunidad que en este momento, pues a qué hora vamos a salir el líder vamos a darle los horarios más adelante, señores y señores estamos pendientes de los colombianos a qué hora sale Nairo a qué hora sale Higuita Sergio Higuita y a qué horas parte Egan Bernal lo piden aquí los seguidores de nuestro chad y del canal en YouTube bueno, atención entonces a los ciclistas latinoamericanos el primer ciclista en salir de los de los latinoamericanos fue Marcio Limeros Richez a las siete y diecinueve luego fue Fernando Gaviria a las siete y treinta y cuatro luego también tenemos perdón también tenemos al ciclista Daniel Muñoz a las ocho y veintisiete de la mañana ocho y veintisiete el ciclista vamos a mirar el otro es el ciclista Sergio Higuita que va a salir a las nueve cero ocho nueve cero ocho Eduardo Sepulveda a las nueve cero nueve Nairo Quintana a las nueve treinta y seis y llegan Bernal a las nueve de la mañana y cincuenta y dos minutos ahí tienen comparen sus horarios distribuyen el tiempo los que no pueden estar permanentemente ahí pues van al banco y pueden llevar el el canal en YouTube no necesariamente hay que estar sentados frente al televisor toda la mañana para eso tenemos las redes ahora y nuestro canal ciclismo en grande donde usted debe suscribirse porque además vienen más carreras estaremos con la Milán Sanremo y enviada especial a la vuelta a Cataluña Nieves Moya ella va porque va qué pena molestar lo que pasó me están escribiendo por aquí don Alfonso Sierra Trujillo desde Villavicencio no es ninguna pena don Alfonso adelante con sus requerimientos volvemos a observar entonces el listado aquí mirando exactamente los horarios y sobre las diez y cuarto de la mañana estará terminando el último corredor diez y cuarto diez y diez minutos más o menos diez y diez minutos estará concluyendo esta tirreno que nos ha dado tantos tantas emociones agradecimiento a Alfredo Castro que ayer nos hizo no digo yo la segunda la primera porque él es un hombre de primer bate que estuvo ayer aquí frente a esta transmisión con el grupo de ciclismo en grande lo mismo a Carlos Julio Arcila que nos dio una buena mano al principio antes bueno después de lo que pasó y nos sirvió de llanta de repuesto un momento a todos ellos muchas gracias y compartimos el éxito que ahora estamos así claro Lucho Escobar Ramón Alberto Maldonado en la París Niza el profesor Saldarriaga por allá también y Chemo que Chemo lo veo desaparecido no lo has extrañado Nieves en estos días de pronto nos llegue en cualquier momento para Cataluña o para Milán San Remo volvemos señoras y señores entonces Rubencho quien está en cámara dígame mi querido pega Jan Tranik el año pasado si este es el mismo recorrido como lo está como nos dice Antonio porque tiene el mismo kilometraje 10 kilómetros 100 metros en San Beneto del Tronto fue la etapa del año pasado atención entonces que Jan Tranik hizo esa ocasión 11 minutos y 22 segundos 11 minutos y 22 segundos no hace dos años no el año pasado el año pasado hubo carreras si una que otra pero la hubo no esta por allí decía uno uno de los directivos de los seguidores de esta transmisión ciclismo en grande que por favor los directivos del ciclismo no le vayan a echar la culpa a la pandemia que por motivos de pandemia y porque la pandemia no nos dejó no aquí hay un desgano hace rato está sucediendo esto antes y después de la pandemia salimos en defensa de un grupo de ciclistas soñadores muchachos que tienen una ilusión de irse algún día a Europa a triunfar los padres de familia igual le han gastado platica la bicicleta al mantenimiento de la alimentación y este no es el trato cancelada la vuelta al Tolima oficial ya y el anuncio lo dieron unas horas antes de que la caravana partiera hacia la capital musical de América nos escribió un Jorge Oliveira de de Giron Santander adelante dentro de 20 días estaremos por allá porque estará la vuelta a la juventud ya estaremos nosotros también yo seré el enviado especial designado por ustedes a la vuelta a la juventud o sea que siempre trataremos de tener una persona dentro de las carreras para que tengamos una mejor información y los debates hechos en vivo desde el sitio de meta salas de prensa lo que promete ciclismo en grande estamos ordenándole la carrera a ver cómo está la pizarra es el día pegatina de cronómetro de tiempo de diferencias de los parciales que se van dando y de cantar porque no anticipadamente el ganador y la general y el podio que va a dejar esta tirreno adriático cómo va la pizarra en la meta pegatina para ciclismo en grande sí atención ojo que va a llegar Michael Edburn y puede ser el mejor tiempo ojo con ese ciclista atención que Sebastián Langebel es el mejor tiempo con 11.36 segundo Eduardo Finney un segundo tercero Jan Tranich a una diferencia de dos segundos claro está que cuando terminó la etapa le ganaron tres segundos de diferencia porque quitan las centésimas y dejan prácticamente es el el tema del tiempo en segundo no más atención entonces que va a llegar Embron que pasó como el cuarto mejor tiempo en el punto intermedio perdiendo solamente por tres segundos con Eduardo a Fini Rubencho sígame don Antonio les cuento que los antecedentes de la presente temporada en materia de cronos individuales Filippo Gana ya estuvo en el tour de los Emiratos una crono de 13 kilómetros fue el primer lugar en esa misma competencia Sergio Higuita quedó en el puesto número 18 perdiendo 48 segundos también Pogacar Pogacar como quieran cuarto lugar en esa carrera a ver 4 segundos de Filippo Gana y Joao Joao Mejor tiempo a 30 Mejor tiempo Mejor tiempo para Michael Hemburg 11 minutos 33 segundos le gana por 3 segundos a Sebastián Langebel por 3 segundos esto cambió drásticamente pasaba cuarto y remató muy bien para el primer lugar el ciclista Michael Hemburg que pertenece al equipo Bora el Bora muy bien perdón 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 hay chance no sí exactamente a ese equipo el equipo de Simon Jays muy bien otro hombre del QVK en la salida en este momento se cumple el orden no hay novedad solamente les contamos que el Chico Muñoz de Colombia no partió se retiró de la carrera titular de primera hora que nos entró aquí por la vía de Nieves Moya y estamos en plena contrarreloj individual sobre las 10 y 10 minutos de la mañana estará concluyendo este evento que como todo lo que es individual y en contrarreloj pues permite ver la cualidad atlética de cada uno solito de a unito el Bora con los suyos y uniformes aquí uno ve de todos Oscar de J. Vargas ve uno uniforme zapatillas sacan la gala creo que es con todos los juguetes cada que viene una contrarreloj individual Oscar de J. Vargas si no la gente se arma con a ver lo último que llega digamos que el Pro Tour es la donde se se prueba todo lo la indumentaria ciclística el top top que luego será comercializado a todo el mundo a los amantes del ciclismo entonces toda la última tecnología todo lo que se va innovando pues llega a los colores del Pro Tour y en este caso la Crono pues exhibe todas sus mejores galas para para lograr un mejor rendimiento y más aerodinámico aunque muchas veces pues limitan ciertas cosas la UCI como siempre pero bueno es donde se muestra todo ese potencial Radio Bahía Linda Radio está con nosotros Caracol Radio Sevilla estoy con Mar Padún en cámara el número cincuenta y cinco por el centro de la vía no hay lluvia el piso está completamente seco y esto se va acercando poco a poco a los once minutos Filipo gana saldrá a las ocho y treinta aquí está Jairo Garzón estoy acompañando David de Chibolay en este instante el corredor que captura la cámara cuando rueda sobre tres kilómetros hace tres kilómetros que partió Jairo Garzón el maravilloso muy amable mientras vemos la presencia del italiano ciento cincuenta y cuatro en su dorsal Simolay David Simolay el hombre está rodando allí tomando la parte superior poniendo los codos allí en posición aerodinámica ahora va a buscar una curva hacia la derecha y aquí está EW Bicicleta la marca de los colombianos que te da el poder del cambio ahorrando tiempo dinero con la nueva IBA y Bogotá encuéntrala en las principales tiendas del ciclismo un precio sugerido al público de dos millones novecientos noventa y nueve mil pesos ClearFi Colombia nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponible también en Cali Farmacer laboratorio farmacéutico veinticinco años trabajando por la salud del ser PBX tres noventa dieciocho veintiséis en Cali Colombia y aquí está OneFootball toda la liga alemana la app donde puede ver toda la Bundesliga de forma gratuita de forma legal descarga la app ya OneFootball y aquí está coordinadora que recoge y entrega contrarreloj volvemos a la carrera con esta hermosa visual de Trento al final del cierre al final del cierre del atletico Adriático Pegatina atención que están en la plataforma de lanzamiento uno de los favoritos Maciel Bonar va a partir en estos momentos próximo ciclista importante en salir perfecto Bonar el que se prepara para en la rampa de lanzamiento en este instante Bonar el que se prepara atención está listo también aparece aquí ubicándose en buena posición también Miller Miller Tim Miller el alemán el belga lo mismo que Dimitri Classey el hombre del team Cubeca asos y ya se prepara el hombre del alpecin ahí está el del Mora también preparándose está Maciel Bonar el polaco con camiseta blanca con pantaloneta negra y algunos vivos verdes Maciel Bonar ahí está se va se va el polaco señoras y señores don Rubén Darío Garcila el poeta entran doblando la primera curva los pedalistas y luego toman la recta Bonar vienen en el arranque en el despegue buena tanda de pedalazos y ya entran sobre línea recta pegatina tiempos en meta llega Fernando Gaviria con el puesto número quince doce minutos y veintisiete segundos pierde por cincuenta y cuatro segundos Fernando Gaviria en este momento en la etapa Buencho bien dígame uno de los tiempitos tiempos para estar pendientes de ellos es Benjamín Tomás Benjamín Tomás del equipo FDJ quien tiene buenos antecedentes incluso fue segundo en el tour du gar cuando pierde con Filipo Gana por diez segundos únicamente hombre estamos presentándole un saludo especial a Jota John Jaime Osorio que es el padre de una artista que se está proyectando una cantante cuyo nombre es Ela y acaba de interpretar un tema que se llama volver a empezar está saliendo el patrón de Mieves en la oficina de Mieves la cabina ahora sí les estaba contando que exitoso el tema volver a empezar de la hija la gran cantante era gimnasta ¿no? mi querido pegatina usted aquí está mejor sí 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 ya fue compañera de mi hija que también fue gimnasta le cuento pues que es una gran cantante desde muy pequeña tenía esas ganas de cantar y cada vez que la veíamos cantar esta niña tiene que cantar como profesional de un día y lo hace muy bien espectacular su voz la canción es de ella la letra y todo ¿no? sí sí no es una artista es una artista integral volver a empezar como volver a la vida ¿no? después de lo que hemos pasado me imagino que tiene que ver por ahí sin embargo hay una explicación muy buena que da Jota sobre el tema el fondo el mensaje que transmite esta canción pero los voy alertando porque seguramente muchas emisoras de radio y caracol televisión la van a pasar también le van a hacer un informe es ella ella creo que es el nombre artístico ¿no? se puede ver en youtube sí claro claro también se puede ver en youtube busque usted ella y ahí está padun el hombre que está arribando ya lo de gaviria pues no es una buena noticia el tramo lo hizo con un tiempo normalito pero lejos del que está colocando el mejor guarismo a 50 y punta le tomaron hoy a gaviria en estos 11 kilómetros repetimos que el clima está ideal David Simulay es el que toma en este momento la cámara y está marcando 11 minuticos como quien dice que llega o llega oiga en la que ganó Van Der Poel en la etapa que ganó Van Der Poel en la fuga memorable de la etapa reina un kilómetro más y lo agarran ¿no? un kilómetro más y lo agarran bogachar que venía ahí detrás respirándole más cerca lo salvó la campana Simulay en cámara ahora con 11.25 entró en barandas en este instante y va a ser un tiempo modesto el de este número 154 que tiene una buena posición sobre la máquina casco de color blanco con listas azules en la tirreno adriático en la en el último día amigos último día y preparando garganta para la vuelta a Cataluña y la Milán Sanremo de donde se ha bajado Pogachar no va a estar presente le van a dar un respirito un descanso como que castigó fuerte con tanto frío y tanta lluvia esta clásica que está terminando Rubencho en el día de hoy pegatina y también mientras que se corre la vuelta a Cataluña también estaremos llevando la Copi Copi Bartali una carrera que inclusive tiene mucha montaña y va a tener participación de muchos colombianos la Copi Bartali para esta nueva generación hay que explicarle algunas cosas y tienen razón pues ellos acaban de llegar al mundo Rubencho los millennials atención que pasa Maciel Bonar en el tiempo intermedio cuatro cuarenta y nueve pierde por cuatro segundos ojo con el remate de Bonar ajá que lo tenemos aquí en el listado preferencial en la lista de espera Bonar el hombre que se va acercando poco a poco y aquí está Simolai a la distancia sobre una recta a ver cómo se termina poco público uno que otro aficionado a la orilla pero todo está muy bien diseñado bien organizado en el sitio de arriba donde pasa un camarógrafo otro camarógrafo y llegan grañaditos uno que otro pedalista pero no mueven el piso todavía la carrera tal como la hemos cantado Toño una pregunta para el chat ¿cuál colombiano fue campeón del mundo en la modalidad de contra el reloj? oh eso no se da esa raza se da en este país campeón del mundo contra el reloj individual muy bien está la pregunta Rubencho y otro que haya sido bronce en un mundial de lo mismo contarelo a ver cómo la responde o si es el mismo dígame don Pegatina para mí es que tiene el micrófono apagado para que por favor lo prenda entonces lo dejó apagado cuando se fue el mecánico el esposo el hombre fuerte que pone el billete mentira yo también pone el billete eso es una manera de molestar ahora ya abrió ya está lista con razón yo decía estoy llamando y nadie me dice nada no 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 solamente quería quería poner sobre la mesa el debate que hay al respecto de entre varios compañeros de otros países hay un debate que dicen si se ha recuperado Matthew Van der Poel y Bu Van Aert a tiempo para Milan San Remo ya que están haciendo esfuerzos infernales en la terreno Adriático es una lucha en cada etapa por su posición en la clasificación general pues ese es un debate que han planteado los compañeros italianos por ejemplo y es interesante sí es que nunca antes se había arrancado en esta forma que explosión por Dios que ganas de competir para que estuvieran ya montados en el giro en el tour pelean una carrera un segundo una bonificación la pelean pelean un sprint la temporada muy interesante y dicen los entendidos los que han visto mucho ciclismo que lo que observamos el domingo pasado es monumental es de ese ciclismo grandioso que no se olvida tan fácilmente ciclismo épico porque uno arrancará a darse leña a 65 de meta eso no se ve todos los días dígame es que es tan bonito eso que que ahí la tecnología que hemos visto los últimos años mirando mirando el sitio computadora y para no pasas en los vatios de eso nada con Van Der Poel eso de mirar los números que si llego que si me alcanzan los vatios que si este vatiaje no lo muevo en una hora con este hombre no ese día es que la etapa fue supremamente bonita 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 de las grandes que hemos visto colosal además pues no siempre tienen que ganar los colombianos ciclismo bueno se ve ganen o no ganen y entran tercero y pelean el cuarto lugar pero están en la pomada son protagonistas Rubencho a ver dígame déjeme hacerle una invitación a la gente porque hoy a las once de la noche porque tenemos copa sudamericana en direct tv entonces a las once de la noche va de ciclismo se habla así a las once de la noche hoy vamos para que la gente sepa con el resumen con el pogachar con el roble con lo de gambernal nairo quintana sergillita mucha información tendremos a las once a la noche ajá bueno parece que hoy juega hoy juega el tolima en ibagué no hay ciclismo pero si hay fútbol y hay unos vivos allá que llevaron toda la plata de los escenarios deportivos en unos juegos le dan al timple y a la guitarra pero también hay más de un avión y se fueron de rositas como dicen en España llevaron el santo y la limona y se fueron de rositas y no pasa nada y no pasó nada y están tapados de plata y no hay nadie en la cárcel allá en la tierra del maestro Echandía vamos a buscar nuevos guarismos señoras y señores estamos apenas en la primera página de la contrarreloj individual este Merlier que lo hemos mencionado tanto y que debe entrar en algún embalaje bueno ha entrado en algunos embalajes y ha metido por ahí en el top 10 de la carrera ese Merlier es el que está rodando en este instante hacia sitio de meta la contrarreloj es corta es breve es de apenas 11 kilómetros y estamos esperando a Filipo gana a las 8 y 30 y claro a los colombianos a Landa a Egan Bernal a ver cuánto puede descontarle Egan Bernal a Landa de pronto no lo quita de ahí sacarlo va a ser complicado de esa tercera de ese podio el tercer lugar que tiene el Vasco en este instante pero de saber cuánto lo va a apretar a dónde lo va a arribar es bueno hace parte del show del espectáculo Filipo gana Superman saldrá a las 8 y 30 de la mañana aquí está con nosotros el maravilloso Jairo Garzón Jairo está donde te ahí viene el cafecito no está dando la vuelta la arepa está dando la vuelta con la arepa con quesito con la arepa con quesito ya le llegó Jairo ya le echamos mantequillita ya le echamos la mantequilla él es de bugas él es de buga la gente no le gusta que hablemos mucho de comida porque se van pero aquí no se trata de panfarronear ni nada él es de buga y los desayunos de buga son especiales le cuento yo no conozco los desayunos de todo este país los de buga son con arroz un huevo que va blandito y una tajada de tomate entonces usted pica todo eso sobre el arroz y es un desayuno espectacular si o no señor Garzón es maravilloso así es así es y si son los huevitos con aliños como dicen acá que le llaman huevitos pericos con mayor razón y que quede pegadito a esta hora oh que maravilla pegatina dígame le quedan 45 segundos a Maciel Bonar para llegar y ser el mejor tiempo vamos a hacer el conteo recibo de Bonar bueno estamos esperando también a Peter Sanz el francés del Citroëntin el Ayo 2R el grupama ya está rodando Maciel Bonar 11 minutos atención Bonar no le alcanza 23 segundos le quedan un tiempo no muy católico para este hombre del Bora Bonar está no gana no gana ya y viene también Michael Hepburn Bonar va a cruzar en este instante 11 23 11 24 dobla la curva para llegar el polaco ahí está en su sillín en posición aerodinámica mirando al frente con su casco verde y negro mirando también al frente ya llega la última recta para cruzar la meta en el cierre por lo menos concluye la tirreno adriático Maciel Bonar el tiempo 11 43 pegatina exactamente 11 minutos 43 segundos es el quinto mejor tiempo pierde por 10 segundos por 10 segundos con el ciclista Michael Hepburn bueno bueno y siguen preparándose aquí los pedalistas ya está rodando Ivo Oliveira del del M&A Sandro Maurice el belga también del Alpecin Félix está Leipins el austríaco del Trexegafredo Kevin Genietz el holandés del Grupama Fedeye y también está rodando Peter Nance que ha salido en este instante la presencia del Lusitano 420 sigue rodando va a buscar el punto intermedio de la carrera Ivo Oliveira el portugués con el 245 en su dorsal está rodando aquí en este instante en esta hermosa visual que tenemos al frente en las playas de Trento aquí cerquita el mar está al sector izquierdo donde están las palmeras adornando esta hermosa carrera en el cierre bajando el telón de la tirreno Adriático Oliveira está rodando en este instante amables seguidores 245 en su dorsal doblando la curva todavía le falta tiempo vamos a ver cómo se porta y seguimos aquí en la tabla de posiciones mi querido Pegatina atención en el tercer mejor tiempo en el punto intermedio Ivo Oliveira 447 447 pierde por dos segundos con Afini pero le gana por un segundo al ciclista que en ese momento tiene el mejor tiempo Michael Edburg en el punto intermedio sí señor se está moviendo el cronómetro y la silla caliente allí la silla empieza a calentarse en el punto de meta en este cierre va a cerrar va a concluir Tim Mieler que pierde tiempo con respecto a el holandés ahí está Merlier llega con 1237 posición para el pedalista de Bélgica Mieler está arribando en este instante mi querido Pegatina 23 con 1237 pierde por un minuto y cuatro segundos esto me entusiasma que hayan estos tiempos de pérdida porque entonces nos anima a que Bernal de pronto sea capaz de sacar los 30 segundos sobre el ciclista Miquel Landa atención que llega Tim de Miquel con 12-11 pierde por 34 segundos puesto nueve en la etapa ha mejorado mucho el Gan Bernal en la crono todo puede suceder hay viento como está el viento por ahí veo una bandera nieves dos banderitas en la torre yo lo que veo lo que veo es un asfalto de mucho traqueteo es la bandera en Medellín pero ve la bandera del equipo rojo el poderoso de la montaña grita el grita el pueblo clamoroso desde la torre da la barra ya están los de la furia roja todos arriba entonces no pues es que veo la bandera en serio flotando cuando la bandera está caída es que el viento está quietico pues esto no hay que explicarlo pero para ciclismo si estos códigos estas señales pues las entendemos de esa forma lo que no sabemos es si el viento está de cola de costado porque es fundamental aquí el protagonista es Eolo el dios del vientre a ver don pegatina si nos adelantamos como estamos de bien con Ivo Oliveira el pedalista que está por llegar al punto de meta y que ya se va acercando a los nueve en cuanto ah no este todavía le falta está apenas en siete minutos y fracasos exactamente Ivo Oliveira es el ciclista que en este momento es el tercer mejor tiempo en el punto intermedio por eso las cámaras lo siguen en este momento porque podría ser el mejor tiempo cuando llegue el ciclista que pertenece al equipo de el UAE donde está el ciclista Tadep Pogachar el líder de la carrera atento ahí está Pacho el calidoso de Sogamoso con ruta de campeones Radio Mía Caracol Radio Sevilla en el norte del departamento del valle con el gigante Hugo Herminzo una tortúa Oliveira que no llega y le queda todavía un espacio un buen margen una buena porción para llegar a meta lo cierto es que la vía es amplia se hace interminable es una franja de asfalto como un tapete que va sobre 11 kilómetros se cierran muy bien las vías hay buen control de las autoridades y este Oliveira tampoco como que va a ser el pueblito es bonito ¿no? la región aquí donde en este momento se está desarrollando la última cita de la tirreno San Benedetto del Tronto San Benedetto de allá de ser que viene el nombre de ese comentarista de fútbol Benedetto el mechudo de Canal Sport de Fox Benedetto ¿no es cierto? sí puede ser ya vienen los nombres el origen de ellos son medio argentinos los medio italianos los argentinos tienen algo de italiano están repitiendo el remate de Afini un hombre que le puso a esto dinamita en la primera página el hombre del jumbo vestido de amarillo y negro como el peñarol de Montevideo el peñador que le gusta mi querido Juanito Jairo Garzones bueno amigos estamos ya entrándole a la parte carnuda de este asunto les transmitimos la última etapa de la tirreno adiático contra reloj individual como está esa sala ese chat yo no creo que esto lo vayan a mover en algunos raticos en unos minutos como se mueve la gente mi querido con el tema de la cancelación también de la vuelta al Tolima cien años cien días sin pedalear cien años es un bolero de Pedro Infante cien días sin darle a la ruta en Colombia Edgar Pegatina Montoya bueno todo el mundo que ya contestó en la pregunta de Antonio Osorio pregúntale la de Rubencho no han podido dar con el tercer puesto ah sí pero ya dan con el de Santiago Botero campeón mundial de ruta no campeón mundial de la cancelación individual dice aquí buenos días amigos periodistas comentaristas dios todo por eso los bendiga a qué equipo fue Carlos Betancur nos dice José Martínez Henry nos dicen que es a Colombia tierra de atletas no sé si será así porque hasta que uno no lo vea correr Carlos Hernando Quintero qué bueno que fuera todo esto a ver cómo es la cosa sí aquí dice qué bueno fuera que toda esa plata que se roban todos esos políticos corruptos se puede armar un equipo de ciclismo para participar en Europa con un super equipo ojalá fuera así ajá estoy saludando a un amigo aquí de Villavicencio que ya está conectado me manda inclusive el pantallazo pantallazo tipo Ordús grande el pantallazo Rubencho saludos para Carlitos allá en Bogotá que está de muerte en la risa aquí no va a servir aquí no va a servir para el top para la llegada de Oliveira elevar la llegada de Oliveira permítame que aquí estoy en este momento tenemos la expectativa de Oliveira que todavía le falta un poquitico para llegar pero va aquí con once veinte va a llegar Oliveira va a llegar Oliveira para que entonces Jairo y Rubencho nos sincronicemos en el punto exacto ¿no? ya entiende ¿no? aquí viene entonces Oliveira viene Ivo Oliveira volando prácticamente en los últimos metros pasa once cuarenta y tres once cuarenta y tres once cuarenta y tres ahí cantadito anticipadito once cuarenta y tres para Oliveira y no pasa absolutamente nada pues ahí en el registro de los tres primeros en el podio de la etapa Oliveira hace rato que llegó usted está al día aquí con la inmediatez de pegatina de Oscar de Jota Vargas Nieves Moya Antonio Osorio Jairo Garzón el portugués y vamos a ir con Jairo Garzón que también está en el relato en la parte comercial nos da una manito grande Oliveira ya está descansando hace rato en el rodillo adelante don Jairo Garzón ocho y treinta sale Filipo Gana el artista de esta mañana don Jairo Garzón muchas gracias bien querido Rubencho señoras y señores la media horaria importantísima ocho seis minutos tenemos el instantante en territorio colombiano señoras y señores la tirreón adriático está llegando al final está bajándose el telón de la tirreón adriático dos mil veintiuno con presencia de los colombianos recordemos Álvaro Josh ha dejado la carrera no parte hoy no parte hoy el colombiano único colombiano que no puede estar en la última etapa en el cierre de la tirreón adriático farmacer laboratorio farmacéutico veinticinco años trabajando por la salud del CRPBX tres noventa dieciocho veintiséis en Cali GW bicicleta la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo dinero con la nueva e-bike Bogotá e-bike Bogotá encuentran las en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público dos millones novecientos noventa y nueve mil pesos Liar Fai Colombia nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponibles en Cali y vamos a tener tenemos la Bundesliga con el Bayer Búnich con el Leverkusen con el Frank Ford con el Lacey con el Werder Bremen con el Chelsea 04 con el Borussia de Bochiglambach estamos hablando de OneFootball la APP donde pueden ver toda la Bundesliga de forma gratuita de forma legal descárgala ya y aquí está el mensaje de coordinadora que recoge y entrega contrarreloj última fracción la séptima fracción en la contrarreloj individual en Trento estamos aquí en San Beneto de Trento en Iquías está en Alemán rodando dos cuarenta y uno en este instante se viene sobre la zona medular de la calzada mirando al frente el hombre con sus codos en el manillar sin ningún inconveniente rodando en Alemán en esta séptima etapa cuando Pegatina Montoya nos sigue mostrando cómo está la situación de la carrera en la última fracción en la contrarreloj individual atención que en ese momento Tobias Lubinson ya se acerca al punto intermedio hombre importante en la contrarreloj individual Tobias Lubinson dorsal número ciento veinticuatro pertenencia al grupama pasa con el segundo mejor tiempo segundo mejor tiempo Tobias Lubinson cuatro minutos cuarenta y seis segundos en el punto intermedio le gana Eduardo Fini por un segundo nomás a Tobias Lubinson ojo con este ya lo habíamos señalado podría ser el mejor tiempo en la llegada y atención entonces que después de que pase Tobias Lubinson que es el de punto intermedio ya habría que esperar entonces ya luego a Stefan Kun que sale a las ocho y veintitrés de la mañana entonces la expectativa Jairo Tobias Lubinson pierde por un segundo en el punto intermedio y es el próximo hombre importante en llegar a la meta si señor con buen pedaleo este Lubinson se prepara Alexandro Bisolti el hombre el italiano que pertenece al Androni Giocattoli Siderbeck también hacer el llamado a Van Moer Bren el pedalista belga del Loto Saudal y también Thibaut Gernalek del Team Arkea el Sanchi estamos hablando del holandés se prepara también Marcus Bugar del Bora Hansgron ahí están los pedalistas atentos para el llamado a la rampa de lanzamiento para esta contrarreloj individual recuerden que los consentidos están al final vamos a ver una carrera espectacular donde los suizos también son especialistas en este tipo de cierre sobre todo en la contrarreloj individual sí cuénteme don Oscar a ver si nos atenemos a que prácticamente es el mismo recorrido del año pasado tenemos que Filipo gana hizo un tiempo de 10.42 o sea un promedio de 56.636 la hora y de los que están ahora corriendo Tomás Gerain hizo el cuarto lugar y perdió 28 segundos en aquel entonces Tomás Benjamín fue sexto perdió 34 segundos Van Hoyden octavo de los que están ahora mismo 40 segundos o sea si nos atenemos a todo esto no sé cómo estará el aire hoy porque las condiciones climáticas pueden ser diferentes pero sí bajó de 11 minutos 10.42 en aquella oportunidad Filipo gana 3.6 metros por segundo la velocidad del viento tenemos aquí en Trento amables seguidores de ciclismo en grande Laran Pichón está arribando aquí 11.39 11.40 para llegar al sitio de meta está Pichón también buscando tratando de llegar aquí a la meta Loran Pichón el hombre que tiene en su dorsal el 193 para arribar y está cruzando en este instante 11.56 el tiempo Pegatina Montoya para este hombre que pertenece al equipo donde está el pedalista colombiano Nairo Quintana Pegatina sí pierde por 23 segundos es el octavo mejor tiempo 23 segundos Egan Bernal necesita 30 segundos tomarle a Mikel Landa este es Lubinson este es Tobias Lubinson el hombre del grupama que pasó con el segundo mejor tiempo y podría ser el mejor tiempo en la llegada monta bien perdóname Jairo sí tiene un estilo impecable sobre la máquina y como que le rinde como que le ha preparado este Lubinson que va a sonar como sorpresa haciendo volar campanas por aquí está entrando a la recta le queda ahí un trayecto si don Oscar sí en la crono del año pasado Lubinson hizo el quinto lugar hizo estuvo a 33 segundos de Filipo Gana o sea que este tiempo de este hombre para hoy es para tener en cuenta también ese registro sí ahí vamos a esa rueda exactamente la pierna fina ¿no? delgaditica y rueda lenticular trasera el corredor con el número 124 que pertenece al grupama la respuesta ya se dio entonces Toño esa fue fácil ¿no? la pusiste ahí como para que la metieran de cabecita con Santiago Botero falta el de bronce un día el de bronce todavía lo sigo buscando mi estimado Rubenchu encontraré es muy fácil el de bronce está fácil pista pista que nadie está sobre la pista sí está sobre la pista tiene su trampita su curvita qué frío qué frío debe tener el señor Holando Herrera que nos saluda desde Barranca Bermeja la capital petrolera de Colombia más frío que Guita Sergio Guita que lo mató el frío ay María si por el frío fuera estábamos todos liquidados en una carrera en Europa ese es el primer contratista tiempo que uno encuentra en competencia esperamos a ver qué pasa con Guita que tendrá más temporada todavía y trata de corregir algunas cositas que seguramente ya están atentos ahí los del Education Fair oiga a la que vi muy feliz ayer fue la entrenadora del equipo israelí casi se tira del carro se sale por la ventanilla con el triunfo de su corredor la viste pegatina sí sí Nieves debe estar más feliz porque es la primera mujer que gana una carrera como directora en una World Tour ¿no Nieves? hombre claro naturalmente además es que estaba insultante ella pero vamos a mí me pareció genial genial era la primera vez que ganaba una etapa del World Tour y hay que reconocer que es una apuesta por una mujer que para todos los hombres habitualmente suele ser una apuesta arriesgada pues sin embargo es una apuesta que está dándole resultados al Israel así es que vamos a ver si siguen en esas buen tema sí señor esta nota de ayer con la entrenadora del conjunto israelí ah esto van y vienen por el otro carril perfectamente le queda un minuto ajá para llegar le queda un minuto a Lubinson venta usted primero lo tiene allá a la vista de todo el mundo de los mismos seguidores en televisión sorpréndanos con el tiempo antes de que pues lo vean porque exactamente nosotros lo tenemos dominado de otro ángulo lo dígame Mieves Oscar que quizás saben mucho mejor que yo el reglamento pero yo veo a estos dos corredores a Salvatore Pucho y a Donar tan pegados que probablemente les sancionen ¿no Oscar? sí a ver de momento no de momento ahora no ahora no pero no sabemos en el transcurso ahora porque están en cámara claro pero te cuidas de no estar ahí pero según entraban en cámara iban bastante juntitos bueno pues y la UCI que está ahora como la Santa Inquisición pues ya verás Rubencho Lubinson pasa Lubinson pasa Lubinson con el segundo mejor tiempo 11.34 pierde por un segundo un segundo nomás Tobías Lubinson Edgar Edgar perdona mirando los tiempos de Lubinson el año pasado hizo 11.15 11.15 o sea el tiempo el tiempo de pronto la condición pero un poquito peor que el año pasado en el tiempo la condición climática la condición del corredor son muchas cosas realmente no 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 es igual por eso digo que como podría bajar de 11 minutos gana de pronto no nunca se sabe ahí está ahí está posiblemente el tiempo referente estará sobre los 11 10.58 por esos lados atención Antonio que en 13 minutos saldrá Filippo gana en 13 minutos el monstruo el monstruo Filippo gana en la contrarrela individual don Antonio por ahí tiene el dato de cuántas contrarrela individual consecutivas ha ganado el ciclista Filippo gana ¿no? por ahí lo está buscando lo vamos a buscar pero si le digo que este año ya ha actuado en dos ocasiones este año Filippo gana este año Filippo gana estuvo en el Tour de los Emiratos y en el Tour de Gar ambas con victoria si este no 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 sabe cuál es el único hagamos esa pregunta el único que le ha ganado a Filippo gana una contrarrelo y no hace mucho estamos hablando pues de que gana es el rey del cronómetro hace ratico así que ahí dejamos ese dato rodando para la gente que le gusta llenar crucigramas cuando uno llena un crucigrama no le da ningún premio pero uno se siente como satisfecho por dentro saca pecho en fin yo le voy a dar otro dato Rubencho y hoy están presentes los tres primeros corredores del último campeonato del mundo contrarrelo es decir Filippo gana van a er y Kun voy a saludar a saludar aquí a la gente de Villavicencio Alfonso Sierra Trujillo el hombre de palco deportivo que vuelve palco deportivo ya la el programa de la gobernación del meta en la doble L noventa y uno punto ocho FM pegatina un hombre que nos sorprende Tibot eh Gurrenlech Tibot Gurrenlech que pertenece al equipo del Arkea es el tercer mejor tiempo en el punto intermedio cuatro cuarenta y seis pierde por un segundo Canafini les recuerdo que Egan Bernal partirá a las nueve de la mañana y cincuenta y dos minutos estará siendo Lolanda también sobre las y cincuenta y cinco y el pedalista bueno aquí hay horarios para todo el mundo estará a ver recuérdeme el horario del líder la que horas es que parte el hombre que tiene la camiseta azul del líder en la tierra por favor pegatina nueve y cincuenta y ocho nueve y cincuenta y ocho diez de y diez de la mañana ya estaremos despachando esta contrarreloj individual pero antes nos vamos a dar un banquete con Filippo Gana y sus rivales y a ver cuánto les va a meter si va a poner cerca de diez cuarenta y dos como la otra vez o qué es lo que ocurre David Valerini en cámara hombre importante ciclista italiano se desempeña bien en los embarajes va por el carril izquierdo en este momento tiene que hacer el miraje la U más adelante y luego retomar la línea de carrera para buscar el sitio de meta con público muy escaso está rodando el corredor si esto es uno solo con público se siente solo en una contrarreloj individual cómo será no escuchar ni un grito ni una voz detrás de las barandas detrás de las palmeras estamos justamente sobre esta avenida cerca al mar Adriático venimos de la otra costa el que patrocine esta carrera es Neptuno que tiene el tridente a la mano para entregárselo como entregan un tridente ¿verdad? como regalo como souvenir como el leoncito del leonés el banco ¿no? mi querida Nieves lo mismo entregan el tridente que no está mal es muy bonito la verdad es que es bastante bonito porque el leoncito ya lo hemos visto muchas veces en el tour y carreras de ASO pero es bonito el tridente me gusta y lo que es muy bonito también es el trofeo del Giro de Italia Ruecho cruzó cruzó hoy dígame ¿cuál corredor belga le ha ganado en dos oportunidades a Felipo Gana? ah pero ya la pusiste muy de papaya bueno está muy buena bueno se trata de que escriban sí participen hacemos el chat y ahí repasamos un poco la tarea Van Hoidon ¿cuánto colocó? el pedalista del Jumbo Bisma el de la camiseta de Pellarol Don Pegatina Montoya en ciclismo en ay suscríbase ¿no? en la recomendación que le hacemos porque viene además vuelta Alberto Betioli está volando está volando lo estoy observando por allí entre palveras al pedalista que ya lleva dos minutos y veintisiete segundos en el cronómetro Hoydon ¿qué pasó? Pegatina Montoya sí atención que Estefan Kuhn Estefan Kuhn es el próximo hombre en subir a la plataforma de lanzamiento uno de los favoritos que ayer entrenó entrenó un ratico salió de grupo para estirar piernas y para ir buscando su forma para el día de hoy es el próximo hombre en partir no, no el próximo hombre en partir es Jan Heer y luego Jan Heer vendrá entonces el civista Estefan Kuhn el hombre que usted me preguntaba que llegó Nathan Van Hoidon llegó en el décimo lugar con once cincuenta y dos perdiendo por diecinueve segundos con la sorpresa Michael Hebrun perfecto amigos nuestros dígame está por aquí en toda a toda como decimos en el barrio a toda máquina el pedalista Betiol no es grande no es elevado en estatura no tiene una gran carrocería pero ahí recogidito sobre el frágil marco de la bicicleta va ganando puntito vamos a ver el parcial lo va a dar a conocer en un momento Don Pegatina que domina toda el área de los once kilómetros W bicicletas la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva Ibai Bogotá encuentra las escenas principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público de dos millones novecientos noventa y nueve mil pesos farmacer laboratorio farmacéutico veinticinco años trabajando por la salud del ser PBX tres noventa dieciocho veintiséis en Cali, Colombia coordinadora recoge y entrega contra reloj sin costo a visión Anímate Rubencho a ver quién está por ahí un campeón dígame atención mejor tiempo como usted decía Rubencho el que venía volando Alberto Betiol cuatro cuarenta y cuatro que ojo tiene usted don Rubencho cuatro cuarenta y cuatro le gana por un segundo a Eduardo Fini Anímate a vivir y se fue Stafancún se fue Stafancún referente para esta etapa ojo bueno listo vamos a seguir en la huella Cune pero nos atrapa en este momento Betiol que está entrando ya sobre la recta lo puede dar primero pegatina en el momento que aparezca Kun el que mete miedo el suizo campeón europeo un conteo regresivo y se va a ir el hombre de la camiseta que lo distingue como campeón continental primera tanda de pedalazos un poco frenado en el arranque ahora sí busca la tanda el ritmo la cadencia que necesita gana la primera curva pegadito a las barandas se va por el centro de la vía y este está atrapando con todas las miradas Kun con él hay mucho favoritismo alrededor estamos en ciclismo en grande con Radio Bahía Linda por allá en la ciudad de Santa Marta mi querido Milton Elías Infante ese es el hombre por allá con los líderes del deporte Caracol Radio Sevilla en el norte del valle Radio Mía Ruta de Campeones en el departamento de Boyacay todos los que se quieran ir reportando aquí como palco deportivo también en el departamento del Meta en la capital allá en Villavicencio otro pedalista que llega en Meta pero no hablando del Meta se me atravesó otra vez ahí la línea está aquí Pegatina Montoya bueno Alberto Betiol cuatro cuarenta y cuatro segundo lugar Eduardo Afini que pierde por un segundo por dos segundos Tobías Lubinson que pierde por dos segundos en el punto intermedio en el kilómetro cuatro punto cuatro Alberto Betiol podría ser el mejor tiempo en la meta una clásica clásica estoy echándole memoria con el Education Fever ya tiene por ahí un título en sus alforjas y puede dar la enorme sorpresa es que se ve como arrancó como una bala vamos a ver si sostiene ese tren de carrera el corredor que enfoca la cámara en este instante señoras y señores ustedes están escuchando y viendo algunas cosas de ciclismo en grande Alberto Betiol seis cuarenta y nueve le queda un rato todavía y estamos también acompañados de Cairo Garzón que me complementa aquí la pauta Jairito el Maravilloso muy amable muy amable aprovechamos para saludar a don Francisco Alarcón ha dicho Everett Poy Renko Everett Poy el hombre que le ganó a Vivian vamos a ver también aparece los quienes escriben Carlos Hernando Quintero Santiago Botero medalla de bronce en los mundiales dos mil uno y al año siguiente medalla de oro Cristian Barajas también se reporta que bueno que la gente se reporte haciendo un recorderis de lo que ha sido de los que han sido los ganadores reiteramos Michael Hepburn tiene once treinta y tres ese por ahora primero calentando la silla en este instante de las última etapa en la tirreno adriático la APP OneFootball donde puedes ver la Bundesliga de forma gratuita y de forma legal Bayern Múnich Dortmund Schelke Wolfsburgo el Werder Bremen Leysin que sí que ha sido que fue el equipo llamativo el año pasado en la Copa de Campeones también lo puedes ver aquí en OneFootball la APP donde puedes ver toda la Bundesliga de forma gratuita Stefan Kuhn la presencia del gigantón el suizo tres cero ocho cómo se va a portar en el punto intermedio pegatina porque rueda de manera elegante este suizo exactamente este Stefan Kuhn es en este momento el hombre que está yendo hacia el punto intermedio donde Alberto Betiol puso el mejor tiempo de cuatro cuarenta y cuatro y le quedan por ahí dos o tres minuticos dos minuticos más bien Alberto Betiol para llegar a ser el mejor tiempo o sea que estamos pendientes de Alberto Betiol Don Don Rubén aquí le recibo un momentico sí sí estoy emocionado con este paso de Stefan Kuhn el suizo que pulido es en el pedaleo muy limpio el corredor que posición sobre la máquina recordando Anquetil siempre tendremos que hablar de Anquetil cada que hablemos de una contarelo individual así él coronaba los tours así ganaba en una contarelo les daba larga además era fumadorcito y tomadorcito el famoso Messier Jacques Anquetil usted sobre el lomo de Kuhn de buen lomo el corredor además puede colocar una taza de té y no se le derrama ni una gota decían de Anquetil aquí pasa casi lo mismo hacen estatuas sobre la bicicleta de color blanco en este momento un relieve sobre el camino que encuentran y vuelve a tomar la recta cadencia del pedaleo de Kuhn que es el gran favorito pero atento pegatina vamos a meter a Betiol usted que lo ve primero que todo el mundo y nosotros aquí desde este ángulo de la carretera cuando está volando Kuhn va hacia el puesto intermedio no señores este es un cohete este va hasta la luna hasta Marte donde lo pongan el hombre no mueve la cabeza apenas si mueve una pestañita ahí el corredor Kuhn de Suiza Oscar lo he hecho de alguna acotación estabas hablando de Betiol y buscando aquí resultados resulta que en el 2019 si ganó la ronda en el Tour de Flandres le ganó precisamente a Kasper Agren y a Christophe Betiol una carrera una clásica de 267 kilómetros esa fue la carrera que ganó con la educación el solitario el solitario se escapó llegó solo y no sé si fue la primera victoria de él pero fue una gran victoria 10 paso 10 paso Estefan Kuhn mejor tiempo en el punto intermedio 438 le gana por 5 segundos Alberto Betiol y ya viene Betiol viene Betiol Ruben Cho y ojo que va a salir Filipo gana atentos con gana en la salida viene Betiol usted lo pone a cruzar la meta con el tiempo anticipado para la gran audiencia ya supera un hombre tiempo atención viene el tiempo tiempo de Betiol 11.24 mejor tiempo Betiol mejor tiempo 11.24 le gana por 33 segundos no por 33 segundos perdón por 9 segundos a Michael Empur que bien la carrera que hizo el hombre del Education Fair Alberto Betiol cuando va a partir en 7 segunditos aproximadamente Filipo gana quítate tú para ponerme yo entra Betiol sale y ingresa en este momento el pedalista del que damos referencia ya triunfador en clásicas internacionales Betiol al final sacudía un poco el tronco perdía la forma sobre la bicicleta pero le alcanzó para meter el mejor guarismo quiero ver a gana a ver el productor de la televisión ahí está Filipo y madre por dios sí 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 ahí va va a salir ahí lo tengo ahí va a salir ahí va a salir ahí lo tengo como no agacha la cabeza este gigantone atención la cuenta regresiva y se desliza sobre la rampa el corredor me da la salida pega que yo aquí estoy ahí fue esperándolo se fue arranca parado en los pedales el gran ciclista campeón del mundo atención filipo gana doblando la curva entrando a la recta ahora sí se acomodó sobre el sillín se apila sobre la máquina y se va la estrella de esta modalidad filipo gana en marcha en acciones el gran italiano el galán el vivo de esta carrera el duelo es con Betiol el duelo es con Kun tengo que ir a la rueda de Stefan Kun en cualquier momento mi querido pegatino Montoya esto se mueve sabroso en la etapa a partir de este momento esto es candela Jairo pura candela sale el uno sale el otro llega Kun se sienta en la silla lo quitan después y es cuando recuerda uno a Jairo Pacheco Jairo Garzón quítate tú pa ponerme yo ahora llega Betiol levanta Hepburn y se acomoda en la silla narra Jairo Garzón el maravilloso muchas gracias mi querido Ruben yo sí señor Jairo Pacheco en el piano estaba nada más y nada menos que el hombre de la sonora ponceña estaba Richie Ray también y estaba Mr. Papo Luca en las tumbadoras Salvador Cuevas estaba en el bajo en el en el bongo estaba Roberto Roena y arriba una delantera con Celia Cruz Lucho Feliciano aparecía Imael Miranda Imael Quintana no que bandola que bandola también en la Fania All Star quítate tú pa ponerme yo que también fue éxito ellos tuvieron un éxito en territorio africano aquí estamos pendientes entonces de Kun a ver cómo se porta Kun para la llegada porque recordemos que Betiol Betiol es primero a ti la presencia de Filippo Gana Filippo Gana está mirando al frente el italiano está de manera espectacular en un pedaledo redondeado y realmente maravilloso con su camiseta arco iris mirando al frente de Filippo Gana mientras tanto la presencia de Kun que me dice Megatina al final salió Daniel Muñoz Daniel Muñoz salió en el punto intermedio en el punto 4.4 5 minutos 23 el único colombiano que no salió fue Álvaro Hoch pero Daniel Muñoz ha salido con un tiempo de 5.23 perdiendo por 45 segundos con Estefan Kun en el punto intermedio Filippo Gana 133 en su dorsal poeta no que decía yo aquí que Bahía Linda está con nosotros en este momento reconfirma ídol milter infante estamos acompañando a Filippo Gana por el centro de la vía mira cómo se recoge los 90 grados en los codos para apoyarse exactamente en el centro del manubrio bicicleta especial Pinarello diseña Pinarello fue la de siempre la de ustedes va a llegar Kun va a llegar Estefan Kun ah sí ojo con ese tiempo ojo con ese tiempo lo podemos meter ante mi querido Pegatina Montoya por los derechos aquí adquiridos su 123 en la máquina va por el centro de la vía el pedalista Kun que puede desplazar a Betiol pero todavía no se sabe nada esto está sobre más de 11 minutos en este momento pero hay que bajar de esa barrera de ese listón mire ustedes el movimiento no mueve una pestaña este tronco quieto ahí sobre la máquina y aquí está el batiaje ideal para rematar ya lo tenemos en la curva Pegatina está sobre 10.39 ¿cuánto coloca? ¿cuánto va a colocar? 11 y me apunto con esa 11 y 11 y 11 y 11 y 11 y 11 y mejor tiempo Estefan Kun 11 y 12 le gana por 12 segundos Alberto Betiol que cantidad de segundos 12 segundos extraordinario Estefan Kun el mejor tiempo por lo que veo por lo que veo con el tiempo de Kun va a estar difícil el listón que se rebaje de los 11 segundos y se lo da primero ciclismo en grande aquí con esta red de emisoras con este grupo de ciclismo que hacemos para todo el mundo por 12 sí señor tal como lo anunció Edgar Montoya nos vamos a divertir algo bastante porque nos encanta la radio por la inmediatez ¿no? a veces la radio le gana la televisión muchas veces la radio le gana la imagen y si tenés unos profesionales con harta imaginación ahí pues suena mejor la cosa atención que Filipo ganaba sobre 4.37 en este momento y no se desarma y la figura ahí como un monumento al ciclismo vuelve al relato ahí te dejo campeón del mundo mi querido Jairo Garzón mire como liquida cada curva el hombre levanta el tronco cuando ve mucha curvita al frente y vuelve y se hunde sobre el manubrio Jairo Garzón atención Filipo gana en el punto intermedio es el segundo tiempo no le gana a Kun no le gana a Kun 4.42 pierde en este momento por 4 segundos 4 segundos Filipo gana si señor la presencia de Filipo gana en estas casas que están a la orilla del mar Filipo gana ahí está sentado en su sillín mirando al frente haciendo el trabajo respectivo y de manera elegante pederendo de manera elegante va a buscar la curva hacia la derecha señoras y señores ya están listas las barandas atención 5.29 sigue rodando amables seguidores de ciclismo en grande ahora va a buscar la curva a la derecha de nuevo mucha curva y recordemos que Estefan Kun el hombre de la tierra de Roger Federer 11.12 en su guarismo para adjudicarse por ahora la silla caliente seguimos la presencia de Filipo gana camiseta blanca la tricolor de campón del mundo sigue mirando al frente atención el hombre que es compañero de Egan Bernal en el equipo de Linneos en el equipo británico Filipo gana 6 minutos ya y sigue rodando de manera espectacular este gran campeón atención el italiano aquí mirando al frente con su posición aerodinámica de manera maravillosa pederendo fuertemente mientras tanto miramos aquí también el listado llaman a Hoster Hugo Hoster Israel Andrea Bedram que no van a peligrar aquí estamos con los consentidos de la carrera y quienes eran favoritos para adjudicarse esta última etapa etapa llamativa vemos también aquí está Kun Kun ya va a buscar el sofá para adjudicarse para buscar a ver cómo se va a portar el cronómetro Nieves Oscar Oscar sí veo que el piso es muy regular como decía como decía Nieves alcantarilla aquí alcantarilla allá resaltos es demasiado complicado mantener el ritmo y más esta alta potencia con un piso en estas condiciones siete minutos para el italiano siete minutos para el italiano atención le van a quedar cuatro minutos a ver cómo se porta la situación con Estefan Kun el suizo el helvético que mira allí desesperadamente el cronómetro con sus cachetes colorados como los marinillos como la gente de Granada como el bambino como el bambino enao quieres decir del peñol también aquellos cacheticos colorados y decían las mamás o dicen las mamás cacheticos chapeados no sí señor aquí se da mucho por esta zona los arcos del oriente antioqueño ojizarcos claritos muy bien Roberto Urrea también Roberto también Roberto por aquí viene también Tolud Tolud vive por aquí por estos lados igual atención otra vez hipnotizados con la imagen de Filipo Gana Filipo Gana ahí está Oscar de Jota Vargas parece hay una mala interpretación entre los seguidores del ciclismo que no son muy entendidos que le quedara mal el Galápaco como decíamos anteriormente el sillín él vuelve y se acomoda pero es parte de lo trabajado y estudiado con él dígame la noticia podría ser que perdería la etapa el ciclista Filipo Gana con el Sefan Kun esa sería la noticia del día sí, sí, claro no le gana nadie solamente Renko como ya respondieron por ahí el pedalista belga es el que se ha atrevido con sus 20 añitos ahora no sé cuántos tiene 21 yo lo conozco desde los 18 cuando ganó en Eastbrook ojo que gana está acercándose a la avenida de las palmeras así se llamaba la 57 o se llama en la capital colombiana la que da al Nemesio Camacho el cantín el potrerito de las 57 en otra época ahora en la avenida las palmeras gana como le luce ese arcoiris a este campeón del mundo no se le ve la cara el camarógrafo como que le tienen prohibido pasar adelante y solamente le autorizan igualarlo hombre entre otras cosas acaban de sancionar a Egan Bernal por hacer chichi sobre la máquina esto no lo vemos justo la UCI se convirtió en un tribunal en un de inquisición no pueden sacar la lengua no pueden acomodarse la bicicleta como quieran y ahora les prohibieron hacer chichi que frente al público pero Egan no tenía mucho público en el día de ayer a mí me parece que hay que sancionar nieves es al camarógrafo ese es un momento privado llamado del organismo de la naturaleza como haces para negarte si el organismo te pides que evacúes como haces para decir que no porque la UCI dice que no que a esta altura no puede orinar que es en otro sector eso no puede ahora el camarógrafo que hace ahí respete entonces no hay noticia o será que Egan Bernal se cayó estaba perdiendo tiempo no estaba haciendo chichi y se mete la cámara a un momento tan privado tan reservado vamos a terminar con Filippo Gana si dígame atención Daniel Muñoz parte otro referente Benjamín Tomás Edgar si atención llegó Daniel Muñoz con un tiempo muy 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 nublado 13.25 perdió por 2 minutos y 13 segundos con Estefan Kuhn y estamos a la espera entonces de Filippo Gana que va a llegar ya a Rubencho a ver aquí lo tengo ya dominado mueve un poquitito la cabeza ahora si se balancea un ratico para la derecha y para la izquierda y parece que va a perder cántelo usted primero cántelo usted primero pegatina cuando lo tenga el hombre solo como rezando como elevando una oración le da con lo último que tiene en la musculatura espectacular de Filippo Gana el divo mundial le gana Kuhn va a ganarle Kuhn por lo menos en este trayecto el ganador en esta página una que gana Kuhn vamos a ver 11.17 11.17 pierde por 5 segundos por 5 segundos con Estefan Kuhn extraordinario lo de Kuhn extraordinario lo suyo que se le anticipa aquí a medio planeta vamos a ratificarlo señoras y señores la gente abre los ojos para ver si es cierto y es cierto correcto entra Filippo Gana en este instante y Kuhn sigue en su sillín pegatina el pedalista suizo al frente ¿no? si y hay que empezar a buscar ciclistas que podrían ser ya no es Oliveira porque Oliveira perdió pasó por en el puesto 13 de la etapa en el punto intermedio no va a pasar nada con él y lo que sigue es el ciclista que nos ha hecho referencia Antonio Osorio Benjamín Tomás Benjamín Tomás podría ser el ciclista pero no creo que le gane a Estefan Kuhn como están las cosas origina ciclismo en grande para Bahía Linda Radio y está aquí don Jairo Garzón va por va a estar por llegar por ahí Nelson Oliveira se nos había extraviado en el camino pero no la expectativa queda al lado de estos dos ganan le ganaron la gana esa es la noticia ese es el titular Jairo Garzón el maravilloso en ciclismo en grande sí señor perfecto don Rubencho entonces todo mundo pendiente once doce para Estefan Kuhn que va a ser indestronable parcialmente ahora ahora hay que pedalear muy fuerte hay que pedalear con elegancia para superar a el ropero suizo Estefan Kuhn OneFootball la app donde puedes ver toda la Bundesliga de forma gratuita de forma legal descargala descargala ya ordinadora recoge y entrega contrarreloj EW bicicleta la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva Ibai Bogotá encuéntrala en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público dos millones novecientos noventa y nueve mil pesos nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponible disponible también en Cali Farmacer Laboratorio Farmacéutico veinticinco años trabajando por la salud del ser PBX tren noventa dieciocho veintiséis en Cali, Colombia la presencia ahora de el español Pello Bilbao Pello Bilbao está rodando aquí en este instante con medias azules que le llegan casi a la pantorrilla más arriba de la pantorrilla pegatina quiero agradecer a un Gustavo Herrera uno de nuestros seguidores aquí en la transmisión que me dijo que le bajara un puntico al micrófono ahora quiero saber don Gustavo si está muy bien ya en su información como le está llegando la transmisión ya me lo había dicho también por allá de Boyacá que está muy alto el micrófono de pega gracias al calidoso que también estaba pendiente de esas sincronizaciones esta nave apenas se está despegando les explicamos a todos los oyentes este servicio único en las redes de narrar comentar cronometrar inclusive anticipadamente a lo que ustedes observan en imágenes pues es lo que nos tiene aquí ajustando la máquina imagínense que para llegar bueno iba a ser una comparación con la llegada a Marte pero no cabe estamos aquí sincronizando ajustando la tonería y pintura y de eso se trata la intención es prestar a ustedes un servicio eficiente con inmediatez analizando la carrera punto por punto y claro con el patrocinio aquí de GW Bicicletas Oscar de J sí a ver es de acotar que los tiempos del año pasado no en ningún momento se aproximaron ¿qué quiere decir esto? que las condiciones climáticas cambiaron que la carrera también ha tenido lo suyo han tenido un desgaste bastante importante ahora bien las casas de apuestas se forraron hoy o sea yo creo que nadie o sea Kun era un corredor favorito pero nadie pensaba que Filipo Gana iba a perder seguramente las casas de apuestas se están frotando las manos en este momento sí 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 pasa y en las casas de apuestas y en el corrillo de amigos y el que apuesta a veces el carro y la hacienda cosas que no se conocen así en primer plano porque no les interesa a los apostadores pero aquí hay más de uno que pierde un carro y pierde más de un desayuno con salchichón una finca también y se apuesta también en el desayuno con colombiana de salchichón y arepa y pan Rubencho nos pide la gente que por favor le digamos la salida de los colombianos Sergio Gita saldrá a las 9 y 8 Eduardo Sepúlveda que es argentino a las 9 y 9 Nairo Quintana a las 9 y 36 Egan Bernal a las 9 y 52 de la mañana pregunta recurrente en nuestro chat y vamos a informarlo a repetirlo también en forma insistente GW Bicicleta la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva IBAI Bogotá encuéntralas en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público de 2 millones 999 mil pesos Farmacer laboratorio farmacéutico 25 años trabajando por la salud del ser PBX 390 1826 en Cali Colombia coordinadora recoge y entrega contrarreloj sin costo adicional y estoy con Clearfay claro que sí Benjamin Tomás en carrera ojo dígame segundo tiempo Benjamin Tomás 440 pierde por 2 segundos en el punto intermedio le gana inclusive a Filipo gana en el punto intermedio Benjamin Tomás hola la la otra noticia es que saquen a gana del marcador ¿ah? o al cuarto porque faltan muchos esa si no la pega nadie ahí si se pierde más de un carrito anímate a vivir una experiencia única y con la última tecnología para tener una sonrisa que nunca imaginaste para más informaciones entra a nuestra página web y entera de todo lo que tenemos para ti www.clearfay.com .co este es el hombre que puede mover el piso puede moverle la silla dígame lo que usted dice es verdad hay muchos que dijeron me voy con Filipo gana y doy el resto ahora la pregunta ahora la pregunta para el chat se diga Filipo gana quedará entre los cinco primeros pero que pasó hubo alguien que le contestó cuidado pierde cuando él dijo me voy con gana y les doy el resto falta van a falta van a todavía sin embargo aparece el gallo no falta el gallo en las apuestas que dice ojo pues me voy con van a eres y voy con el mercedes que compré ayer la gente que apuesta muy duro en este país son muy bravos ajá si no 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 se acabó un ciclo no lo de hoy es un hecho aislado esto está remendado esa carretera está tan remendada que uno dice us pero están transitando por una vía pues que es propia de países de tercer mundo por dios esto tiene mucho remiendo más remiendos que una cobija en Santa Rosa de Cabal viene Benjamín Tomás es el dueño de la atención en este instante con el número 127 Rubencho la pantaloneta azul dice pegatina nublado el tiempo de de Bilbao de de Pello Bilbao nublado el tiempo puesto 35 en el punto intermedio 457 pierde por 19 segundos con Kun uy no ha sido la temporada de Pello Bilbao no lo hemos visto en forma al gran Pello Bilbao que siempre nos recuerda a otro Pello famoso en los tiempos en que transmitíamos por allá el Pello Ruiz Cabestani del tiempo nuestro atención que Benjamín Tomás va sobre 857 o que a que se va acercando a la zona de barandas apenas si levanta la cabeza de vez en cuando sobre las cejas ahí mira un poco lo que queda allí al frente el casco sobre las cejas quiero decir en este instante dígame a ver seriamente Benjamín Tomás podría amenazar el primer puesto de Kun porque pasó a dos segundos en el intermedio y claro lo tiene como referencia y su intercomunicador o sea el radio que llevan desde el auto que le va hablando seguramente le está diciendo esta referencia y este hombre se va a exprimir para superar esos dos segundos atención atención que pasa por el punto intermedio otro hombre importantísimo Casper Asgreen atención 445 pierde por 7 segundos es sexto en el punto intermedio es un gigante va a salir va a salir gastroviejo Rubencho otro corredor que anda bien si Rubencho de todas las maneras es que yo creo que se ha estado un poco olvidando quien era Estefan Kun yo creo que se ha olvidado un poquito porque este hombre ya de sub 23 ya y en la pista campeonato de Suiza de persecución individual tiene campeonato de puntuación en carretera concretamente ya digo sub 23 de ruta también ha sido campeón de Suiza contra el reloj en el 2017 otra vez en el 18 otra vez en el 19 y en el el 2020 de Suiza contra el reloj y de Suiza en ruta y luego aparte el campeonato europeo o sea que es un crack que es lo que yo he dicho todos estos días de atrás va a llegar va a llegar Benjamín Tomás perdón Tomás perdón Mirieves está entrando en zona de barandas ¿cuánto colocó? ¿cuánto colocó Benjamín Benjamín Tomás a ver si se metió si desplazó tercer tiempo 11-22 no pudo al final con gana 11-22 perdió por 10 segundos con Estefan Kuhn bien tercero de todas maneras tenía razón por allí Tollo cuando subrayaba el nombre de Benjamín Tomás que ya pasa a ser tercero en la etapa la que cierra esta tirreno adriático y ya partió Jonathan Castroviejo recuerda a los Nieves Jonathan fue campeón nacional del cronómetro y creo que campeón europeo este muchacho del cronómetro era de los más rendidores Castroviejo que ya está en carrera Nieves Sí, efectivamente Jonathan Castroviejo también es un corredor con muchas garantías o sea que bueno no hay más que ver el palmarés que tiene o sea que es un corredor que desde el 2009 está ganando carreras por ejemplo a Mende que en el 2013 ya fue campeón de España contra reloj en el 15 nuevamente en el 16 segundo tercero en el 17 de nuevo contra reloj campeón en el 18 en el 19 o sea es un corredor especialista en la crono que no tenga la misma potencia que tienen los Gana Kun etcétera pero tiene tiene un palmarés bastante importante en cuanto a contra reloj se refiere el hombre que salió ya entró en la recta se acomodó en la máquina está colocando los brazos los codos en el sitio correspondiente en la mitad del manillar Michael Kwiatkowski el pedalista ya lleva 30 segundos de haber partido deslizándose sobre la rampa que da fin a esta tirreno Adriático Asgrin en cámara el número 83 Kasper Akrin 7 minutos 43 segundos tiene en este instante ¿cuál es la pizarra? y horario de colombianos que está llegando mucha gente al baile en este momento mi querido Pegatina horario de Egan horario de Nairon de Higuita y cómo va la pizarra va a salir Corca y Zaguirre el hermanito de Jones se desliza el hombre de la Astana dos meses sin cobrar sueldo en Colombia 100 días sin carreras de ciclismo parado el calendario nacional atletas por Colombia no ha firmado contrato el equipo de los atletas no han firmado yo veo mucho dirigente en fotos son miembros del COI están celebrando destaca en champaña pero los deportistas son superiores a los dirigentes y no hacen tanto exhibicionismo bonita la rueda lenticular trasera de Casper que es el hombre uy que si tan alto por Dios este hombre es muy grande cuánto mide este de 1.85 aproximadamente esta escalera que está marchando por aquí levanta el tronco cuando hay que sortear la curva y se inclina sobre el lado derecho el campeón nacional de Dinamarca pegatina ahora y pizarra ahora de los colombianos si a las 9 y 8 minutos saldrá Sergio Higuita o sea que en 14 minutos estará saliendo Eduardo Sepúlveda a las 9 y 9 que es argentino es latinoamericano también está oiga Matthew Van Der Poel a las 9 y 13 de la mañana Geran Thomas a las 9 y 18 son hombres importantes mezcladitos con los colombianos a las 9 y 36 Nairo Quintana Nairo Quintana 9 y 46 Joao Almeida a las 9 y 52 Egan Bernal 9 y 54 54 Miquel Landa 9 y 56 Woz Van Der y 9 y 58 Tadej Pogachar Pogachar podrá ganar la carrera ¿tendrá algún rival Esteban Cun de los que restan en la carrera? yo creo que si tiene rivales si tiene rivales y por eso la pregunta gana estará en el top 5 top 5 pero le están metiendo mucho top 5 yo creo que la guanta ahí se mete a ver imposible que lo saquen del cuarto lugar esto sería un noticiononón como dirían los amigos de la COPE es cortando a Jonathan dígame Nieves hombre yo creo que si nos damos cuenta en esta etapa de contrarreloj hay unas medias mucho más bajas que en otras ocasiones ya lo ve que con 54-107 gana 53 y pico Benjamin Thomas también 53 y pico estoy viendo unas medias mucho más bajas que en otras ocasiones eso me hace pensar perdón a Nieves y Oscar te interrumpa ya lo había a ver lo había dicho pues por decirte nada sino que que se nota que o cambió la condición climática o llegaron más cascados esta vez después de todos estos días de batalla el día de la lluvia que desgasta mucho o este piso también que lo estamos viendo que está totalmente deforme alcantarilla aquí parcheo aquí parcheo allá el año anterior estuvo mejor si lo hemos comentado antes pero ya había mucho parcheo si la buena crono que está haciendo todo el equipo grupama tenemos a a Kun de primero a Thomas Benjamin de tercero y también tenemos a Lubinson de séptimo o sea están haciendo una grandísima crono 11-32 11-32 para Caspar Agri se fue lejos se fue lejos a Caspar Agri pierde por 20 segundos con Estefan Kun ya llegó hace rato entonces Caspar Agri 20 segundos perdiendo con el dueño del etapa el dueño del sillín el dueño del sofá que es el señor Estefan Kun el suizo entonces ya con lo de Caspar Agri del resuelto vamos a colocarle la mirada al pedalista Jonathan Castroviejo queda por salir Van Der Pol hay que mirarlo esto va a ser una diversión el remate de la carrera porque este de pronto quien sabe nos hace una demostración un concierto en el día de hoy Caspar Agri ya descansando hace rato perdió 20 segundos con Kun y en Camarayon Nathan Castroviejo aquí les comento y les narro con Jairo Garzón el promedio el año pasado fue de 56 kilómetros y el de Estefan Kun en este momento es de 54 kilómetros 100 metros 54.1 es el promedio de Estefan Kun eso es demasiado también y claro mucha fatiga mucha fatiga también como no dato que les damos con GW bicicletas la marca de los colombianos que te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva y Bay Bogotá encuéntrala en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público de 2.999.000 pesos Farmacer laboratorio farmacéutico 25 años trabajando por la salud del ser PBX 390 1826 Cali, Colombia coordinadora recoge y entrega contrarreloj sin costo adicional oiga Rubencho dígame no, le quería dar un dato de Gana de Filipo Gana desde el 2018 en la vuelta a San Juan que hizo segundo tras Ryan Muller del Trek no pierde una crono Gana vuelta que ganó Sevilla y Gana quedó segundo en la general o sea que había ganado todas las del 2019 y todas las del 2020 ¿no? sí, sí efectivamente o sea que lo que quiere decirse que hoy va a perder por pues desde 2018 a 2021 el 2018 fue el mundial de ruta creo que ahí ganó Rojan Dennis anímate anímate a vivir una experiencia única sí, estaba hablando de Gana y con la última tecnología para tener una sonrisa que nunca imaginaste para más información entra a nuestra página web y entérate de todo lo que tenemos para ti www.clearfi.com punto co estamos conectados con Caracol Radio Sevilla dígame va a llegar un buen tiempo Queen Simons va a llegar tiene 4.45 en el punto intermedio pierde por 7 segundos con el Sefan Kun y es el sexto tiempo en el punto intermedio vamos a estar pendientes de este chico que va a llegar en contados segundos aunque se viene un poco abajo ajá al final el cansancio la fatiga acusó y ya no registra tan buen promedio como anteriormente mientras tanto Castraviejo se hunde entre los brazos entre sus propios brazos y queda a merced del viento de lo que den las piernas en este momento para el corredor español que está rodando a 9.40 ojo que es contra el elogero sabe de esto pero ya está un poco incómodo a ver el balanceo que no venga el movimiento de péndulo mientras en el punto de salida hay nuevo corredor lo relata Jairo Garzón el maravilloso muchas gracias mi querido Rubencho si señor ya estamos aquí pendientes Thibaut Pinot el francés está el galo atento le hacen el conteo regresivo como dice Gilberto Santa Rosa y aparte la rampa viene parado en su máquina tomando la parte superior de su manurio su manillar atención ya dobla la curva para tomar la recta que lo conduce a la etapa que está ganando por ahora parcialmente Stefan Kuhn el suizo Jonathan Castroviejo ya lleva agencia 10 minutos 30 segundos vamos a ver cómo se porta la situación todavía le falta todavía le falta al español al ibérico Castroviejo Stefan Kuhn es el primero y recuerde que la liga alemana usted la puede ver aquí tranquilo con OneFootball donde puedes ver toda la Bundesliga de forma gratuita de forma legal descarga la APP descarga la gratis OneFootball con la liga alemana atención vamos a ver la llegada de otro pederista importantísimo Queen Simons está arribando como en la situación de este norteamericano que acaba de arribar este hombre del TREC ingresa ya a el punto de sentencia mientras tanto vemos el pedaleo elegante el pedaleo también de Jonathan Castroviejo 11-09 que está pasando con Castroviejo que va a llegar al final Stefan Kuhn sigue ganando Stefan Kuhn 11-12 exactamente atención entonces va a llegar Castroviejo no va a llegar con buen tiempo vamos a repetir entonces los cinco mejores hombres de este contrarreloj llega Castroviejo con 11-57 atención primero lugar Stefan Kuhn 11-12 segundo lugar Filipo gana a 5 segundos tercero Benjamín Tomás a 10 segundos cuarto lugar Alberto Betiol a 12 segundos y quinto lugar Kasper Asgren a 20 segundos esos son los cinco primeros de la etapa en el día de hoy por ahora y el próximo llegar de pronto importante es Michael Kiatowski Michael Kiatowski que en el punto intermedio hacía 4-48 perdiendo por 10 segundos con Stefan Kuhn en el punto intermedio hacen el llamado ya si Rubencho no que en 5 minutos sale Guita Sergio sigue Jairo perfecto atención Juliana Lafilip ahí está partiendo usted Juliana Lafilip está partiendo el galo también hace la curva realiza la curva hacia la derecha enviado para tomar la ruta que no ha tenido una buena tirreno Adriático este Juliana Lafilip el francés mira al frente ya agencia los primeros 30 segundos de esta última etapa última fracción que nos lleva aquí en el recorrido San Benetton y Trento la playa a la izquierda a la derecha los hoteles los sitios de peraneo en esta zona espectacular ahí está Juliana Lafilip que se va parando en su máquina para tomar posición aerodinámica ahora ubica los codos arriba de su manillar para mirar qué pasa cuando cumple el primer minuto Oscar de Jota entonces reiteramos Estefan Kuhn está ganando la etapa quienes le van a pelear porque los seguidores están atentos qué gallo le va a salir como dice Rubencho a Estefan Kuhn el helvético yo diría que de los que quedan básicamente lo más importante es Van Ayer y Pogacar pero también tenemos a Almeida tenemos a Geraint Thomas y tenemos a Van Der Poel aunque Van Der Poel pues no creo que vaya tan fuerte como Van Ayer yo diría que esos son los los llamados de pronto a bajar Estefan Kuhn y en cuanto a si gana estará entre los cinco yo diría que sí realmente pues hay muy poca gente de los que quedan incluso de los favoritos que tengan ese potencial de mover toda esta cantidad de batiaje que mueve este corredor en este tipo de pruebas aunque se notaba ahí la fatiga pero pienso que si lo bajan lo bajan uno o dos no veo que haya mucha gente más que pueda lograr ese cometido Oscar le quiero preguntar a Oscar lo que hizo ayer ese fan con prácticamente que salió del grupo fuertemente era una hacer un test antes de estar contra el individual ¿no es cierto? terminó siendo eso ¿no? De eso me estaba acordando hace un momento cuando ganó bueno cuando ganó que está marcando el mejor tiempo y pensaba yo mira lo que estuvo haciendo ayer a ver de todas maneras hay fatiga Edgar hay fatiga pero pienso que quería probarse el mismo no demostrarle a nadie nada sino como como probarse un poco a ver cómo estaban las piernas realmente eso es lo que estuvo haciendo porque no había opción de etapa no había ningún motivo para estar ahí considero que quería exigirse un poco de cara a lo que le venía hoy en este momento cuando tenemos la visual cuando tenemos la vitrina de esta hermosa costa en Trento territorio italiano en el mar Adriático el mar Adriático aquel que está sobre esta zona y que limita también con Grecia vamos a ver llegada de otro pedalista del Grupama el Grupama que ha hecho buena labor Benjamin Thomas cómo se porta la situación de Benjamin Thomas en el arribo pegatina lo que hemos dicho que Benjamin Thomas ocupó el tercer lugar en la etapa le ganó Estefan Kuhn segundo Filippo gana y tercero Benjamin Thomas que llegó a 10 segundos así es la situación de la carrera en este instante cuando seguimos con estos hombres pedaleando vamos a ver qué dicen también Van Der Poel dice por aquí Van Der Poel Fernay Castillo dice mi favorito Egan Bernal José Albornoz o Edma Dariaga llevó muy fuerte a Pogachar ahí están las apuestas Estefan Kuhn Pogachar Van Aer podría ser para Pogachar vamos a ver cómo se porta la situación que me dice no que está aquí calentando ya se está acercando a la rampa Sergio Higuita hoy como observaron no va con la con la camiseta de campeón del mundo a la Filibe le dan prioridad porque es contrarreloj el campeón del mundo en esta modalidad es Filipe Pogana por eso se le dio esa jerarquía ese orden jerárquico a esto de Lucido si no aparecen aquí dos, tres camisetas arco de índice entonces no tiene mayor relevancia si no se selecciona en cada etapa el que debe llevar la camiseta que lo distingue como campeón del mundo va vestido de azul el hombre del de Cunin Julián Alafili le vamos a hacer el seguimiento se prepara Sergio Higuita ahí se subió ahí se subió Sergio Higuita a la plataforma o sea que nosotros sí lo podemos dar con tranquilidad y se subió a la plataforma Sergio Higuita listo está ahí concentradito metido en el cuento acomodado ya en el sillín el pedalista colombiano que va a tomar la partida y se va a ir el gran corredor de Colombia del barrio Castilla el hombre de los de la explosión en los remates de etapa con muros ahí está Sergio Higuita le dicen que quedan le dicen que quedan quince segundos para partir ahí empezó en la manito del comisario a mostrarle el conteo regresivo ahora sí mientras en competencia ya está rodando Damiano Caruso el pedalista italiano que va muy bien a la contareloj se le duele buen estilo a ese Damiano Caruso cuatro tres dos uno se fue se fue Sergio Higuita partió el colombiano entra entonces en la disputa vamos a ver cómo le va Checho cuánto falta le hace al ciclismo colombiano a preparar mejor las etapas contra el individual aquí poco se hace pues si nos llevamos carreras de cien días no se hace ni nada de nada ni contra el no ni clásicas con policías acostados nada se hace cien días paralizado el ciclismo en Colombia y los muchachos quietos ahí entra Michael Char candidato a la presidencia este es otro Char entra aquí el hombre colocando un tiempo discreto Michael Char un saludo para Juan ah listo el argentino vamos a tomarlo en nuestra cámara propia Eduardo Sepúlveda y después de Sepúlveda creo que bien no este Sepúlveda nos demoramos un rato para que Egan Bernal a las nueve y cincuenta y dos tome la partida a las y cincuenta y cuatro lo hará Mikel Landa y quién es el que se defiende solito entre tanto parcheo y una carretera corrugada el chaviano Aleotti Don Pegatina en cuatro minutos sale Van der Poel Matthew Van der Poel sale en cuatro minutos ahí hay vamos a ver Oscar de Jota no lo tiene como muy metido en el llavero para esta contrarrelo del día de hoy yo tampoco Rubén yo tampoco tiene incluso lo curioso lo curioso es que Van der Poel no tiene como demasiados antecedentes en las pruebas de contrarreloj sin embargo es una persona un ciclista que le gusta ganar en solitario contradictorio como se ha dado una pela en estos días el domingo de cincuenta y punta de kilómetros en solitario le explicó dijo no yo me fui porque yo tenía frío hay dos declaraciones que van no contradictorias Van der Poel que gana porque es que está aburrido en el lote porque le está dando frío y quita que se consumió poco a poco en el lote por el frío de acuerdo a la explicación a uno les ayuda otros no lo entienden y esto es ciclismo aquí hace sol hace frío aquí llueve aquí se cae uno aquí llega Rockley con la pantaloneta rasgada y cualquier momento pierde Filipo gana esto es ciclismo aquí no hay nada escrito esto es lo bueno que lo atrapa uno porque si esto estuviera tan cantado Filipo gana por la mañana Filipo por la tarde Filipo por la noche se vuelve el tema medio aburridor pero cuando aparece otro gallo en el corral esto se pone bueno en el relato Jairo Garzón el maravilloso está en ciclismo en grande cuando rueda Tibó Pinot el francés se está rodando en este instante 10 minutos 30 segundos rodando Tibó Pinot como cuando cae el loro al gallinero cuidadito compay gallo cuidadito que yo caí de sorpresa aquí pero no pasa nada como dice el tema de la salsa 10.35 Tibó Pinot atención que está pasando de largo otro pedalista del equipo Loto que ya venía buscando la llegada al punto de meta reiteramos Estefan Kun tiene la primera posición 11.12 va a llegar Tibó Pinot Tibó Pinot está arribando en este instante va a arribar como está el guarimbo de Tibó Pinot 10.11 ya tiene no le alcanza para adjudicarse la primera posición pero va a quedar bien ¿no? Pegatina sí atención atención que va a cruzar aquí Tibó Pinot va a cruzar en ese momento cruza puesto 11 11.41 11.41 pierde por 29 segundos con Estefan Kun hace buena que pena de sí que pena de corredor Tibó Pinot porque ha estado ha estado haciendo unas estupendas actuaciones fíjese que crono que venía todo el tiempo quejándose de que si tengo mal de aquí que si tengo mal de allí que si no me va bien la cabeza y mire sin embargo que actuación acaba de marcar ahora mismo y no es que sea divina ni maravillosa pero es una buena actuación teniendo en cuenta que él no es un corredor de contrarreloj tiene el control regresivo para Van Der Poel y Matthew Van Der Poel Oscar de Jota sí no lo que pasa es que estoy viendo yo que es que este corredor la presión le puede demasiado hoy no tiene hoy tiene cero presión o sea hoy no tiene nada que perder y mira la crono que se ha sacado de la manga pero otra cosa es si estuviera disputando la general a ver si así está crono nada nada ni mucho menos porque es que ya lo ha dicho él que está hasta pensando hacer lo mismo que Tom Dumoulin sino retirarse por un tiempo y tal y me parece una auténtica barbaridad porque es muy buen corredor sin embargo no sé no sé si es que no le ayudan pero si la cabeza no funciona puede tener todo Higuita por eso digo que no sé si no le ayudan Higuita Higuita pasa por el punto intermedio 4'53 pierde por 15 segundos 4'53 pierde por 15 segundos es el puesto 30 en la etapa puesto 30 en la etapa pero le gana a ciclistas como Simón Carr le gana a Salvatore Puccio le gana Robert Stanard le gana Maja le gana Juliana Lafilis le gana Peyo Bilbao muy bien en este momento la control individual se fue el bambán se fue el bambán el terrible Matthew Van Der Poel acaba de arrancar brazos abiertos parado en la máquina deja atrás la rampa ya se acomodó ya se sentó dobla la curva no ha entrado en la recta ya está apiladito en la máquina el gran pedalista Van Der Poel es el que acaba de arrancar la última explosión en la rampa alabado este holandés que ahora sí se ubica mejor ya coloca los brazos en ángulo de 90 grados y va al sitio de las palmeras el hombre a consumir los 11 kilómetros finales de esta tirreno adriático está haciendo el trazo de la curva va al otro costado hace libre sobre la máquina mientras tanto en línea de meta te está llegando pegatina Juliana Lafilip anticipa el tiempo por cuánto pierde ya lo tenés ahí Juliana Lafilip Edgar pierde por 47 segundos Juliana Lafilip con Stefan Kuhn ocupa el puesto 44 en la etapa cómo no vamos al al puesto intermedio me dice Maca por ahí está pasando se pulvera no pasó se pulvera sí pero pasó con un tiempo muy nublado y no la hizo 5'17 imagínese pierde por un minuto 39 segundos con Stefan Kuhn en el punto intermedio impresionante sí está oscuro ahí el puerto para el corredor argentino la llegada al puerto de la boca Damiano Caruso en cámara en este instante vuelve a agachar la cabeza toma el ritmo de carrera observa que hay una curvita al frente se acomoda poco a poco para ir liquidándola bueno perfecto el trazo geométrico dígame en el punto intermedio Sergio Guita le gana a Gref Van Avermaet en la contrarreloj por dos segundos esa es buena sí por ahí hay que mirarla ese es el ángulo con el que hay que mirar con buena óptica la actuación del colombiano Van Avermaet creo que es triunfador en esta carrera la tiene en su palmarés el gran corredor Van Avermaet bueno mi querida Nieves esto como que va quedando así quién podría cambiar esta historia al final por lo menos al resultado de la etapa Nieves yo creo que nadie porque Estefan Kuhn ha marcado un tiempo fantástico y no creo que se lo puedan arrebatar ya he hablado antes no nos olvidemos del palmarés que tiene precisamente el contrarreloj tiene todos los números para que sea el vencedor de esta etapa evidentemente no de de la Tirreno pero sí de esta etapa además con muchísima solvencia están conectados con nosotros Radio Bahía Linda la voz del novato en Pusagasugá ruta de campeones en Boyacá Radio Vía Caracol Radio Sevilla en el norte del departamento del Valle con el gigante Huerminson aquí estamos entregándoles el resultado de la Tirreno Adriático que concluye hoy con una brillante actuación de Egan Bernal está rodando Higuita que se comporta dignamente en esta prueba individual y ya va camino a la moto aproveché a la meta aquí estoy viendo tanta moto en la pantalla ratos que viene Jairo Garzón el maravilloso perfecto San Benedetto de Trento estamos llegando en esta última etapa aquí al frente de esta playa aparece Croacia Bosnia Herzegovina en este mar Adriático en territorio europeo señoras y señores cuando seguimos con Stefan Kuhn en la primera posición Van der Poel sigue rodando vamos a ver cómo estará el tiempo intermedio de Van der Poel OneFootball la app donde puedes ver toda la Bundesliga de forma gratuita ilegal descarga el link Van Fútbol OneFootball Liga Alemana coordinadora recoge y entrega contra el reloj EW Bicicleta la marca de los colombianos que te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva Ibai Bogotá encuéntrala en las principales tiendas de ciclismo a un precio sugerido al público de 2.999.000 pesos Liarpa y Colombia nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponibles en Cali Farmacer laboratorio farmacéutico 25 años trabajando por la salud del CFBX 390 1826 en Cali Colombia punto intermedio atención que está pasando con Van Der Poel pegatina Montoya al instante atención 4.57 Higuita le gana a Matthew Van Der Poel por 4 segundos Higuita le gana a Van Der Poel esa sí es brava esa sí es brava listo Geraint Thomas con la venia de Jairo Garzón voy a dar la salida de uno de los grandes campeones del ciclismo a nivel internacional Geraint Thomas el conteo regresivo 4 3 2 1 y se va el británico como todos levantado para la primera tanda de pedalazo sujetando por fuera el manillar por la parte externa ahora dobla la primera curva y ya en ese momento ha tomado la cadencia no él dice que otro impulsito más parado en los pedales y ahora sí se sienta definitivamente está llegando doménico caruso desafina caruso o qué es lo que pasa mi querido pegatina ya cruzó caruso exactamente damiendo caruso puesto 31 11 58 ahí viene higuita ahí viene higuita rubencho a ver si la cámara me lo permite si nos entrega el colombiano Sergio higuita que está haciendo un tiempo hombre de aplaudir este no es el eximio contra el ojero el pedalista colombiano que viene a buscar el sitio de meta en cualquier instante lo estaremos observando en la curva usted lo anticipa si el productor tiene la generosidad de presentarnos al chico colombiano del barrio Castilla hace rato que entró damiano caruso ya que pegatina les cantó lo que perdió mientras tanto vamos a la rueda de Geraint Thomas el corredor de lineos que apenas está en el arranque y lleva en el cronómetro un minuto 19 segundos en este momento último 100 metros de serguita último 100 metros de serguita rubencho a ver el tiempo tiempo de guita y a quien le gana porque a quien le va a ganar a más de uno más de una maquinaria el con uno con 67 de estatura enfrentado a estas torres venga 11 48 puesto 17 en la etapa pierde por 36 segundos y atención serguita le gana a kiatoski vamos a dar la lista a los que le ganan ¿no es cierto? le gana a kiatoski le gana a pucio le gana el ciclista castroviejo le gana a castroviejo le gana a caruso le gana a serrano le gana también a pello bilbao a masca le gana a leoti o sea le gana a la filib le gana a mucha gente el ciclista Sergio Higuita puesto 17 en la etapa pierde solamente Sergio Higuita por 36 segundos 36 segundos Sergio Higuita con Estefan Kuhn ahí está exactamente la actuación brillante del colombiano mientras tanto queda una cota todavía grande aquí Egan Bernal estaba calentando hace un momento nos lo mostraban en el rodillo Egan estará partiendo todavía le queda tiempo a las 9 y 52 minutos y luego lo hará Mickey Landa y nos iremos con todo para el cierre de la carrera sobre las 10 y 10 estará terminando Pogachar en el sitio de meta frente al mar Rubencho dígame en 15 minutos sale Nairo Quintana ah Nairo verdad que lo tenía por aquí refundido 15 minutos para que salga el corredor colombiano la pizarra como está esto hay que repetirlo constantemente porque llega más y más público a propósito de Gatina cómo va ahí la respuesta a los comentarios el chat en la la sala llena y repletada dígame Toño pues vemos a Matthew Van Der Poel lo que estábamos diciendo las dudas ocupa el puesto 51 usted me confirma eso en el primer parcial Edgar Matthew Van Der Poel el primer parcial sí exactamente lo que habíamos dicho que le estaba ganando el ciclista Sergio Higuita en el punto intermedio y que ahora llega a Bermade en el puesto 31 con 11.58 otro que le gana el ciclista Sergio Higuita 11.58 pierde por 46 segundos Greg Van Avermael gran campeón gran clasicómano dígame sí el club deportivo de ciclismo Donabundio desde los queridos grupos de ciclismo está de luto por el fallecimiento de su presidente el licenciado Eduardo Javier Sánchez Chía acompañamos de corazón a su esposa a su hija y nietos y toda su familia paz en su tumba y gracias por ser un gran amigo nunca lo olvidaremos aquí también pues las noticias tristes que se dan van pasando en esta transmisión mientras Geraint Thomas va liquidando el tramo de 11 kilómetros esto tiene esta policía acostado por aquí hay un relieve Rubencho dígame Don Pegatina 447 ya eran Thomas puesto 14 en la etapa en el punto intermedio atención pierde por 9 segundos con Estefan Kun perfecto 9 segundos con Kun bueno todavía no es un escándalo Thomas al frente señoras y señores en la cámara en el zoom que hace en este instante el productor de la televisión sobre una carretera que da pena para estar en Trento estamos en Trento ¿no? si no estoy mal yo puedo estar equivocado en la tierra de Francesco Mocer por estos lados un concilio famoso usted que Don Toño que es camandulerito a ratos en el concilio de Trento si no estoy mal ahora buscamos el datico porque acaba de salir Pulsan Jaco Pulsan es el hombre que toma impulso este corredor de la estana dos meses sin sueldo volteando a la derecha endereza aquí el tránsito inmediatamente gana la próxima curva y ahí va el famoso Jaco Pulsan mi querido Jairo Jairo Garzón el maravilloso está en ciclismo en grande si señor Jaco Pulsan el hombre del mar báltico 41 en su dorsal del equipo Astana el equipo Astana atención donde apareciera Superman López pero ya de aquello por la parte económica y eso que eh Kazajistán es un país que le aporta mucho también al ciclismo reiteramos Estefan Kun San Benedetto de Tronto Luchito Escobar un abrazo en la ciudad de Cali orando mucho por Luchito Escobar que siempre ha estado aquí en nuestra presencia en nuestra acompañándonos siempre el ciclismo grande Pavel Siacov está partiendo el hombre de tíneos atención 136 en su dorsal se para en su máquina para tomar la curva vamos a ver impulsándose el hombre que lleva su uniforme azul vuelve a pararse en su máquina para tratar de impulsarse más y tomar ya la recta que lo lleve a demorar los últimos 10 kilómetros de la competencia para cerrar la Tirreno Adriático que ha sido todo un éxito aquí en ciclismo en grande ojo pegatina que los seguidores también están atentos como estamos de seguidores a esta hora de la mañana cerrando la Tirreno Adriático en territorio colombiano y en el mundo atención llega Mati Van Der Poel 12-07 pierde por 55 segundos con Estefan Kohn vamos a mirar entonces los últimos que han llegado aquí Juan Gariboldi Juan Gariboldi Mister Sosa Alberto González Simón González Eugenio Castro también está y ahí es aquí Antonio Osorio Antonio Osorio está también compartiendo con la gente en el chat está Zuluaga está el señor Zuluaga que nos saluda desde Montería desde Montería nos saluda el señor Zuluaga también está por aquí Mauricio Albornoz Mauricio Albornoz Jorge Barrios también dice que se se pronuncia Van Der Poel lo dice el señor Jorge Barrios que se pronuncia Van Der Poel tiene toda la razón también le dice don Rubencho le dice Bam Bam Leonardo Mendieta también está con nosotros Isaías Chacón Ferney Carrillo Luis Alberto Cortés oiga mucha gente en el chat mucha Diego Duque que es una hazaña lo que está haciendo Sergio Higuita lo último que como hay dos mil doscientos catorce espectadores simultáneos dos mil doscientos catorce le vamos a pedir en este momento a estos dos mil doscientos catorce simultáneos que por favor en este momento se suscriban le ponen suscribirse al canal y también le pueden poner otro a la campanita para que cuando nosotros estemos en directo en las transmisiones que estaremos haciendo que entre otras cosas el sábado es la Milán San Remo el lunes comenzamos la vuelta a Cataluña de lunes a domingo y el martes de martes a sábado la Copi Bartali o sea doble transmisión de martes a sábado la vuelta a Cataluña y la Copi Bartali por favor suscríbanse en este momento Don Rubencho bueno estamos hablando del holandés que se escribe Van Der Poel el pool creo que es en inglés no esto suena muy americano nosotros tenemos la costumbre de americanizar si pool quiere decir piscina no en inglés creo vamos a ver cómo se hace el jueguito ahí porque esto es flamenco esto no es inglés a ver dígame pegatina creo que es un buen tiempo el de doménico Pozo Vivo 11.42 pierde por 30 segundos y es puesto 12 en la etapa doménico Pozo Vivo porque es buena etapa porque le gana Nelson Oliveira a Maciel Bonar a Ivo Oliveira a Jan Polán ciclistas reconocidos en la controló individual Edgar Edgar es muy buen tiempo porque este corredor se ha destacado desde la escalada y además pues si lo ves en la máquina no tiene un estilo muy depurado que digamos ha hecho nada buenísimo de acuerdo ahí está atención el tiempo para Edgar 9 y 52 minutos estará tomando la salida el corredor colombiano a las y 54 saldrá Mikel Landa voy con esta última tanda para ir a fondo en la última hora de transmisiones a las 10 y 10 minutos de la mañana estará concluyendo la etapa contra reloj individual de pronto Pogacar que ya se sabe ganador pues no insiste en ganar la etapa y la lleva ahí con un suavena y un pitillo Jairo Garzón está aquí en este micrófono de ciclismo en grande maravilloso Jairo permiso permiso Tobías Foss próximo corredor en salir creo que hará buena crono podría estar entre los 10 bueno vamos a ver cómo se porta la situación para Tobías Foss atención recordemos pensábamos que iba a ser una mejor etapa underpull o underpull o bambam bambam se prepara aquí en este instante Tobías Foss como ya decía el danés Filippo Fabio Fellini el italiano y también Hugo Houl de Astana que pertenece al equipo del Astana y es canadiense y después tendremos a Nairo Quintana Nairo Quintana que es un artista la presencia de Geraint Thomas ahí está 10.45 vamos a ver no le va a alcanzar el tiempo porque todavía falta distancia por recorrer en esta la última fracción de la Tirreno Adriático el británico ahí está pedaleando fuertemente en la zona medular de la calzada en la zona media de esta hermosa vía que nos lleva aquí al cierre 11.12 Paracún que pasa con Geraint Thomas está arribando Vegatina 11.34 octavo tiempo 11.34 pierde por 22 segundos en este momento el ciclista británico octavo tiempo inclusive es el mejor hombre después de Filippo gana el segundo mejor hombre del equipo de Linneos en la control individual estamos con farmacer laboratorio farmacéutico 25 años trabajando por la salud del ser PBX 390 1826 en Cali Colombia ClearFi nuevo tratamiento de ortodoncia alineadores dentales transparentes ahora disponibles en Cali EW bicicleta la marca de los colombianos te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva IA IBAI Bogotá encuéntralas en las principales tiendas del ciclismo un precio sugerido al público de 2.999.000 pesos aquí está señoras y señores OneFootball vamos a tener y tenemos descargando la app donde puedes ver toda la Bundesliga vemos al Borussia el Chelsea al Borussia al Borussia al Dortmund Wolfsburg también al Werner Bremen Lacey el Frankfurt el Bayern Leverkusen y el Bayern Mürich la presencia de Tobias Foss ahí está el hombre que viene circulando de el Jumbo Visma al frente 163 en su dorsal apenas se está partiendo de la rampa para tomar curvas hacia la izquierda y enrutarse a los últimos 10 kilómetros de competencia está bajando el telón de la Tirreno Adriático con buenos dividendos señoras y señores para el ciclismo colombiano porque a pesar de no estar en primerísimas posiciones pues lo han hecho de manera maravillosa dado que apenas se venían preparando apenas se han venido preparando y como dice Rubencho muchos días sin ciclismo en Colombia y esto va a doler va a doler en el futuro don Antonio en menos de 5 minutos parte Nairo Quintana lo que quiero ver es que ha tenido confrontaciones muy pocas pero con Sergio Higuita en cronos como la de la París Niza del año anterior donde Higuita le gana con un poquitico de segundos como por 3 o 4 segundos a Quintana posiblemente veremos un duelo propio entre colombianos arribó Chicone pegatina si Chicone arrimó con 12 minutos 20 segundos muy muy lejos a 1 0 8 a este tren bien le gana el ciclista Sergio Higuita que en este momento es top 20 puesto 20 a una diferencia de 36 segundos Pasó Siakop Pasó Siakop por el punto intermedio señoras y señores otra camiseta kazaja Fabio Fellini el italiano que pertenece a este equipo de Kazajistán el Astana ahí está lanzándose ya de la rampa mirando al frente se para en su máquina se sienta seguramente va a volver a impulsar la máquina aquí va sentado en su sillín mirando al frente con el mar al fondo vamos a ver qué pasa con Siakop Siakop que sigue pedalando en su bicicleta de color negro y su uniforme tradicional del INEOS uniforme precioso que los hace ver aún más longilíneo y más espigado mira al frente el tiempo se le está acabando tiene ocho minutos y medio de carrera Pavel Siakop que pedlea con elegancia mira al frente ahí está el ruso que pertenece al equipo el INEOS al equipo británico donde está Egan Bernal cómo se portará la situación y la contrarreloj también para nuestro colombiano Egan Bernal presencia de colombianos en la tirreno adriático Don Rubén Darío Arcila el poeta cómo no señoras y señores aquí lo que queda para venderle al público a esta gran galería de aficionados es lo que puede pasar entre Egan Bernal y Mikel Landa recordemos Pegatina que apenas hay treinta segundos de diferencia por ese podio treinta segundos eso será macanudo conocer los parciales a ver cómo Egan se abalanza sobre Landa ¿quién me llamaba? Rubencho Rubencho aprovechando que ¿aló? ¿sí? Sí, estoy masticando Rubencho Nairro está a punto de salir le quedan dos o tres minutos para prender la marcha en la crono Nairro atentos estaremos en esa rampa entonces mientras observamos a Tobías Fos que me hace recordar a un comisario que se nos fue hace tiempo Tobías así se le conocía el hombre de Funza creo que falleció por allá en una vuelta a Colombia estábamos por Melgar ese día y luego una etapa inédita que terminó en Armenia subiendo por la línea y falleció al día siguiente un locutor conocidísimo Alberto Martínez Prade Tobías Rubencho el chico que marcha ahora dígame estamos en directamente desde Italia ahora tenemos a Daniel Muñoz que acaba de terminar la etapa contra lo individual Daniel muy buenas tardes aquí en Europa y buenos días en Colombia díganos cómo fue al final esta etapa Daniel hola sí bueno saludar a todos los niños colombianos ustedes agradecer por transmitir la carrera y bueno pues bien bien una crono bastante dura fue mucho viento pero bueno terminamos una tercera un aliático que he estado pienso que una de las más duras de los últimos años y él fue excepcional y bueno contento porque a pesar de los problemas pudimos terminar bueno increíble lo de Estefan Túnzor de Filipo ganándole en este momento por cuatro segundos ¿no? sí sí no andaron realmente muy fuerte y más que en el momento en el que ellos partieron que fue él mismo en el que yo partí estaba haciendo un viento bestial cosa que en estos momentos no está haciendo entonces se nota que cantaron demasiado fuerte bueno ¿cuál es el estado de salud de Daniel en este momento después de terminar la carrera? sí sí el estado de salud suyo ¿cuál es el estado de salud suyo de Daniel? ¿cómo? que no te escucho bien que estoy aquí sí 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 claro el estado de salud suyo Daniel después de terminar el terreno Adriático ah no pues el segundo día tuve una caída nos metieron por un lado una cartera muy estrecha bastante mala bueno pues tres días muy malujo pero bueno pude terminar ahora pienso que voy a casa a recuperarme de las heridas y creo que el domingo estaré por siempre Alfredo otra vez complicando esperando Daniel ya que en esta carrera pues debido a lo sucedido no pudo ¿quién le quiere preguntar? un momentico y los compañeros Oscar de Jota Vargas quiere preguntarle saliendo Nair soy Oscar ¿qué tal? ¿cómo estás? partiendo Nair sale Nair cubre los primeros 200 metros el pedalista colombiano está ganando la línea recta ya se ha comodado se fue Nair y adelante Oscar de Jota Vargas con la pregunta se fue Nair Quintana hola Daniel ¿qué tal? ¿cómo estás? soy Oscar sí no yo también voy a empezar la ah bueno dile ¿cuál es su próximo compromiso? el próximo compromiso el domingo el domingo me acaba de decir que se llama una carrera de un día que se llama por siempre San Alfredo por siempre Alfredo y corre la Copi Bartali Daniel corre la Copi Bartali sí sí corre Copi Bartali y corre por siempre Alfredo ah bueno muchas gracias Daniel muy amable por haber pasado aquí a esta hora en la transmisión de la Tirreno Adriático Rubencho robando Nairo Quintana se prepara a las 9 y 52 debe salir de Canbernal y vendrá la disputa del podio de ese tercer lugar en la Tirreno Adriático entre el Español y el pedalista de Cundinamarca de Zipaquirá sintonía total en el territorio del departamento de Cundinamarca Alessandro de Marqui es el hombre que está por arriba va a perder mucho tiempo de Marqui entra en zona de barandas el corredor italiano y no hay nada que hacer esto está lejos del tiempo estrella de Stephen Kuhn que es el ganador del tramo hasta el momento dígame esa carrera que decía Daniel Martínez por siempre Alfredo es una carrera en honor al seleccionador Alfredo Martini que este año cumple su centenario de nacimiento y otra cosa que les voy a comentar porque está muy próximo a salir Vincenzo Nibali y es que está en el punto de mira de la Astana nuevamente porque ya estuvo en Astana parece ser que su director Giuseppe Martinelli dice que le gustaría que acabase su carrera con él será así solucionado los temas económicos digo yo buen dato acaba de salir nuestro mar Soler mi querida Nieves el español que está reapareciendo en este tirreno Adriático en la temporada toma la salida desde la rampa mientras sigue bordeando un mar color Aguamarina el que tenemos en este instante el ganador de la etapa Kun el segundo increíble Filippo Gala no pudo ganar le quedó a cuatro segundos y Benjamín Tomás a diez segundos queda todavía gente por salir altos pistones que tendremos para el remate de esta carrera sobre las diez y diez minutos de la mañana en el relato ve a usted qué bonito sector este estronto que se llama el sitio muy distinto a Trento que queda un poco más arriba nos dicen los que dominan este mapa Trento es la ciudad de Francesco Moser ahí sí y esto es Tronto y se resbala una E y una O y queda uno en otro lugar del mapa capital de los Alpes es Trento y hasta la primera guerra mundial creo sí creo que sí era territorio austriaco así esto queda muy arriba así pegaditos ahí exacto austria señoras y señores sí explicado entonces el sitio donde nos encontramos para que ustedes se tomen idea de dónde se desarrolla esta contrarreloj individual que cierra la tirreno adriático la clásica de los dos mares el tridente se lo entregarán hoy posiblemente a Pogacar que es el indomable hombre de la camiseta azul diga de Oscar no Edgar ya están saliendo cada dos minutos los ciclistas para que sepan ustedes el espacio más ancho sí el intervalo más ancho perfecto muy bien mientras tanto nosotros aquí le pegamos otra miradita Nairo Quintana el paso gracias al productor por mostrarle un ratico ahí va con su uno con 66 de estatura no creo que esté molestando mucho el viento dominando la curva saliendo de este trayecto que está lleno de parches ahí está en la recta nuestro querido Nairo Quintana vamos a conocer el parcial del corredor colombiano lo vemos aquí en ciclismo en grande en ruta de campeones en toda esta red de emisoras Caracol Radio Sevilla Nairo rodando vamos a ver dónde coloca Higuita hizo un tiempaso recordemos lo de Higuita la gente que apenas se está llegando tiempo tiempo de Nairo tiempo de Nairo 5-0-4 pierde por 26 segundos 26 segundos en el punto intermedio y recordemos que Sergio Higuita Sergio Higuita hizo ahí en ese punto 4-53 4-53 y en este momento hace el ciclista Nairo Quintana un tiempo de 25 segundos más o sea 4-5-0-3 se le gana por 10 segundos Sergio Higuita a Nairo Quintana en el punto intermedio ya lo vi calentando por aquí pasa Mar Soler y calentando por ahí en el área de salida Eigan Bernal que a las 9.52 escuchará el golpe de pito como dice Nieves Mar Soler buena rotación sobre la máquina rueda oscura lenticular trasera y apoyado ahí con sus 9 grados haciendo el ángulo con los codos sobre el centro del malillar el perrito que no falta por allá lo pasearon mientras está por llegar Tobías a ver Tobías cómo estás para el cronómetro Tobías qué dice pegatina Tobías 11.42 puesto 15 pierde por 30 segundos con Estefan Kun y este no es un tiburón este es una víbora el que saca la lengua aquí Edvin Chinson Nibali el hombre que se prepara conteo regresivo y se va a ir el de vecina el de lenda y está con sus medias mire moderno en el vestir manga larga guantes blancos casco blanco el guabasi debe ser el casco que está de moda en este momento y Nibali ya está en competencia el gran campeón con respeto hay que mirarlo siempre ahora se acomodó bien con los codos al centro hace un solo bloque con la máquina esa es la intención por lo menos y se va el corredor Vincenzo Nibali ya está en competencia y cada vez más se acerca el momento el duelo entre Egan Bernal y Mikel Landa para eso tendremos un par de cronómetros el uno con uno y el otro con las agujas de Landa Marzolera en cámara dígame don Antonio vamos a ver el próximo referente que parte en menos de tres minutos Joao Almeida y el portugués que ha sido dueño de la camiseta verde en varias de las etapas que hemos visto a la fililla ganó una etapa aquí la segunda fue de L para recordarle a gran público zona de palmera saca la pierna derecha se libre sobre la máquina gana la curva pegadito a la baranda izquierda mientras tanto en zona de meta Pegatina tiene al próximo de la estala a Fabio Feline que acaba de cruzar Pegatina sí Fabio Feline once cuarenta y cinco pierde por treinta y tres segundos y se ubica en el puesto diecinueve de la etapa estamos intentando comunicarnos con Sergio Higuita para que escuchemos las reacciones después de terminada su participación en la tirreno Adriático uy como hace Pegatina para todo por Dios toca el saxofón toca el clarinete toca el guiro ahí está buscando a Sergio Higuita sería importante traerlo aquí mientras va rematando la carrera Fabio Feline ya lo había dicho y en la salida atentí para la partida en la rampa Bardet nuestro querido Román Bardet el ciclista de las medias negras la zapatilla negra va de oscuro vestido el corredor francesito hombre de de podio hombre de top cinco de las grandes carreras el que acaba de partir y que cambió de equipo para esta temporada mientras tanto Soler va liquidando poco a poco los once kilómetros le queda la mitad del recorrido al corredor español en el relato el maravilloso Jairo Garzón gracias poeta gracias poeta aquí la presencia de Soler el hombre del equipo Movistar atención sigue rodando ya gente casi siete minutos de competencia en esta información de la tirrena de ático cerrando aquí San Beneto de Tronto frente a las costas de Croacia frente a las costas allí cerquita también está Bosnia Herzegovina en la otra parte y en la parte baja del mapa aparece Grecia en el mar Egeo mar de la mitología la mitología griega donde se escribió las páginas donde Homero empezó a escribir la Iliada y la Odisea que siempre nos comprometían en el colegio en el noveno y en décimo bueno hay que leer la Iliada y la Odisea y qué cantidad de dioses que encontraron ahí entre ellos Neptuno por un lado y Poseidón por el otro acá en Italia entre los romanos Neptuno y entre los griegos era Poseidón Vicenzo Nibali del TREXE de Gafredo 231 en su dorsal sigue rodando el italiano mientras tanto aquí vemos en rampa de salida ya partió Vicenzo Nibali Román Bardet ha partido también Joao Almeida y está pendiente Tim Wellens Tim Wellens el Pelga el equipo Loto Soudala que irá a hacer el llamado también ese Mateo Favro que estaba rodando aquí cerquita a esta información de la Tirreno Adriático Joao Almeida se prepara el portugués se prepara el lusitano la felloada la fideboa atento por este portugués que está partiendo en este instante zapatillas blancas con la seta del zorro allí el hombre girando hacia la derecha ascienso su viraje mientras tanto volvemos al paneo con el Movistar Bar Soler el español Don Antonio tenemos ya la participación del siguiente colombiano aproximadamente en cinco minutos partirá Egan Bernal Estefan Kuhn es el que tiene agenciado el mejor tiempo en esta contrarreloj individual que está bajando el telón viene Nairo viene Nairo viene Nairo le quedan más o menos cuatrocientos quinientos metros a Nairo viene Nairo Quintana para cerrar Nairo Quintana el colombiano para cerrar la competencia para cerrar la Tirreno Adriático para tomar vuelo empezar a tomar vuelo en lo que es esta temporada que lastimosamente en Colombia no se inicia y esto va a ser perjudicial si quieren participar a nivel internacional algunos pedalistas va a llegar Nairo Quintana está arribando Nairo Quintana en este instante pegatina Montoya el tiempo del colombiano aquí todavía le falta otro poquitico para llegar a Nairo Quintana recordemos que en este momento inclusive ojo atención que el ciclista Sergio Higuita le ganó le gana a Simon James en el punto intermedio le gana por dos segundos e inclusive pierde por dos segundos con Vincenzo Nibali cuatro cincuenta y uno para Nibali y recordemos que hizo cuatro cincuenta y tres cuatro cincuenta y tres hizo el ciclista eh Sergio Higuita eh llega a Nairo Quintana con un tiempo de doce minutos once segundos pierde por cincuenta y nueve segundos con Stefan Kuhn atento Jairo perfecto sí señor ahí estamos vi volando vi volando vi volando Almeida así como había metió le estoy pidiendo Almeida que está volando acaba de partir en rampa Timueles es el que toma en este momento la conducción de la máquina cuando ya hemos redondeado el tiempo de Nairo es noticia vieja para nosotros aquí ya con el dato que ha entregado Edgar Pegatina Montoya el que se aproxima a sitio de meta Edmar Soler estaremos atentos pero está volando Almeida el portugués que tuvo un buen arranque acercándose Soler a la meta vamos a ver si sostiene la producción la compañía de este pedalista con el número ciento ochenta y cinco camiseta del equipo telefónico casco de color blanco buena rotación de las piernas y va a entrar en el área de los once minutos en cualquier momento allá está el Dummies instalado para indicarle que es poco lo que falta y aquí estamos nosotros pendientes de Egan Bernal en este instante a ver cuánto le queda que poco tiempo pero está calentando ya en el rodillo el pedalista colombiano llegó Nairo llegó Higuita falta Bernal ya llegó Muñoz está buscando aquí el contacto con Higuita mi amigo Edgar Pegatina Montoya y aprovechemos para repasar la pizarra pega de lo que ha dejado la carrera la etapa hasta este momento si primer lugar para Estefan Kun con un tiempo de once minutos doce segundos segundo para Filipo gana cinco segundos tercer lugar para Benjamín Tomás o Tomás Benjamín a una diferencia de diez segundos cuarto lugar para Alberto Betiol a una diferencia de doce segundos quinto Casper Asgreen en este momento tiene veinte segundos veinte segundos Asper Green veinte segundos la diferencia atención vamos a buscar a Geraint Tomás octavo lugar en la etapa del día de hoy a veintidós segundos por ahora por ahora Tibó Pinot para destacar once minutos cuarenta está perdiendo por veintinueve segundos Tibó Pinot está perdiendo Doménico Pozo Vivo por treinta segundos en el puesto trece estamos buscando también ahora al ciclista Sergio Higuita que está en este momento en la posición número veintidós veintidós a una diferencia de treinta y seis segundos treinta y seis segundos para el ciclista antioqueño Edgar Almeida Almeida atención que Almeida es cuarto tiempo en el punto intermedio cuatro cuarenta y tres pierde por cinco segundos pierde por un segundo con Filipo Gana sí si nos queda ya un cincuenta y seis segundos para que salga Egan Bernal ya entramos en en la recta final quedan cuatro corredores incluido a Bernal para para cerrar la página de esa y ahí está Landa atrás esperando el turno también Mikel Landa que irá detrás del pedalista colombiano Almeida soberbia actuación en el día de hoy muy emparejado con el mismísimo Filipo Gana tuvo un feliz arranque el chico de Portugal y ahí está respondiendo a la expectativa ha tenido una brillante actuación en este tirreno Adriático el chico Almeida listo Egan Bernal ahí está ya muy bien puesto en la rampa de salida el pedalista colombiano respirando hondo profundo llenando el fuelle concentradito Egan Bernal me das el conteo regresivo el golpe de pito por favor pega el colombiano mira hacia el frente observa que hay una curva listo empieza el regresivo y enseguida se montará el anda y esto empezará a vibrar cronómetro a cronómetro para saber si de pronto podemos desplazar al español de la tercera casilla la mirada al frente del cipaquireño la bestia la decían en Europa ahora decimos aquí en Colombia es una bestia para el pedaleo diez empezó la manito del comisario Tobías ahí para hacer el conteo regresivo Tobías imaginario se va se desliza en la rampa el colombiano parado todavía en los pedales ahí está el de la pierna larga el de la gran zancada el campeón del tour entra a pelear un podio muy difícil muy complicado está llegando Jace en meta querido pegatina está llegando Simon Philippe Jace que ya ganó esta tirreno adalentico hace ya varios años adelante pega han llegado Marc Soler ha llegado Simon Jace Marc Soler puesto 55 con 12 04 pierde por 52 segundos Simon Jace 12 05 pierde por 53 segundos o sea que a estos dos a Marc Soler y a Simon Jace le gana Sergio Higuita Radio Vaya Linda en la ciudad de Santa Marta para todo el mundo en su página Facebook Live estamos con Ruta de Campeones también Radio Vía en el departamento de Boyacá Caracol Radio Sevilla en el norte con el gigante Huber Vinson Almeida que está por rematar apenas lleva siete minutos en este momento le quedan unos tres minutos largos para igualar a los mejores en el podio de la carrera el que está sentado en este momento es un suizo en la butaca y ahí no lo mueve nadie lo tenía perfiladito allí Oscar desde muy temprano va a salir Landa listo para Landa ojo que este es el que el que está en este momento instalado en el tercer lugar cuando se aproxima Vincenzo Nibali tiempo de Nibali cuando se prepara Landa tiempo del tiburón exactamente once cincuenta y cuatro puesto treinta y dos a otro que le gana Sergio Higuita a Vincenzo Nibali pierde por cuarenta y dos segundos con Estefan con Nibali puesto treinta y dos en la etapa estamos pendientes de Román Bardet próximo en la meta y en el punto intermedio próximo Mateo Favro ahí está Landa mi querido Jairo Garzón maravilloso arrancó el Vasco se va el español y se va el español viene partiendo desde la rampa el lanzamiento el español del Ibérico Vincen Landa vamos a ver cómo está la situación de Landa con respecto a Egan Bernal que es el que le quiere asaltar el puesto en el podio este tirreno adriático que pasa acuérdese que ahora viene el duelo Egan Bernal y Mikel Landa por el podio treinta segundos Egan Bernal pierde con Landa y vamos a mirar en el punto intermedio cuánto le puede descontar Egan Bernal a Landa segundo a segundo estamos transmitiendo este tirreno adriático el Estefan Kuhn es el primero pero ahora todas las apuestas miran todas las cámaras miran al colombiano y al ibérico cómo está la situación señoras y señores ahí está la presencia de Romain Bardet Romain Bardet el francés diez cincuenta y tres para llegar a la meta para arribar el galo en cualquier instante va a arribar a la meta están llamando están llamando también aquí al punto de lanzamiento Van Aert Wood Van Aert el hombre del jumpo misma en la parrilla de lanzamiento en la parrilla de partida para cerrarse con lujo de detalles en ciclismo en grande se cierra esta tirreno adriático aquí en la localidad de San Benedetto de Tronto cerrando con broche de oro la tirreno adriático que arrancó desde la semana inmediatamente anterior va arribando Bardet atención el tiempo del francés con respecto a Kuhn cómo está la situación mi querido pegatina doce cero cinco doce cero cinco pierde por cincuenta y tres segundos a otro que le gana el ciclista Sergio Higuita a otro que le gana y atención que estamos pendientes de dos a Joao Alveira en la meta y a Egan Bernal en el punto intermedio Egan Egan Bernal si ya partió Van Aert ya partió Van Aert Wood Van Aert el hombre del jumpo misma Van Aert el belga atención ha partido el belga de uniforme púrpura de uniforme obispo como dice Rubencho y como dicen las señoras también color obispo ahí está rodando este hombre con el ciento sesenta y uno en su dorsal mira al frente busca la curva a la derecha ahí está ubicado elegantemente en su máquina y creo que va muy bien Esteban Aert va pedaleando perfectamente como mandan los cánones Esteban Gunsha adjudicó la etapa y todavía tiene la silla caliente en la tirreno Adriático cómo está la situación de Landa y cómo está la situación Egan Bernal Egan Bernal pasa pasa Egan Bernal el mejor tiempo colombiano el mejor tiempo de los colombianos en el punto intermedio cuatro minutos cincuenta y dos segundos pierde por catorce segundos con Estefan Kun por catorce segundos con Estefan Kun y pierde por diez segundos con Filippo gana o sea que hace muy buena contra lo individual el ciclista Egan Bernal vamos a estar pendiente de Landa llega Almeida llega Almeida con el quinto mejor tiempo once minutos treinta segundos quinto tiempo once treinta primero Kun segundo gana tercero Tomás Beñamín Tomás cuarto Betioli quinto Almeida muy buen tiempo el de Almeida y estamos pendiente entonces de Landa que son treinta segundos que tiene que quitarle Egan Bernal a Landa ya comentaba Rubencho que este hombre iba volando cómo estará la situación Oscar de J para Egan Bernal y para el español Mikel Landa Oscar y esperemos que en un momento debe estar pasando Landa por el por el punto intermedio preparado Jairo todos salieron todos Rubencho salió ya poca no ahí está ahí está le falta uno falta unito el muchachito mire usted no tiene una afeitada no conoce una gilede recuerde que en el baño le están contando la cuenta regresiva se va se va y se va y el comisario salió en carrera también para ir detrás de él acaba de partir el líder el indestronable el nuevo monstruo veintidós añitos acaba de partir el corredor de Eslovenia mientras tanto Banair se defiende en su soledad en la contrarreloj individual estoy pendiente de Landa en la mitad del llamado de Edgar Pegatina para cuanto nos diga cuánto le machucó cuánto le mordió en segundos o si es al revés que tal que de pronto sea al revés esto es ciclismo esto no está escrito atención 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 le gana Bernal a Landa por 12 segundos le gana por 12 segundos en la controlada en el punto intermedio le faltan 18 segundos a Edgar Bernal para estar en el podio del terreno adriático ahí sería el cuarto podio del año este va de podio en podio este es el Egan Bernal que va a llegar al lleno de Italia que transmite ciclismo en grande suscríbase estaremos en la vuelta a Cataluña suscríbase vamos a la miranza enredo vamos todos en este momento la marcha la coloca Bud Van Aers el corredor vestido de obispo va por el centro de la vía rueda lenticular trasera no quiere mover un músculo de más quieto la fijación quieto sobre la silla como le dice a uno el peluquero quieto no se me mueva usted se queda quieto ahí como una estatua como si le estuvieran cortando la patilla en meta llega Tim Wellens como lo tenés pegatina Tom Wellens el del lote el del loto 11.48 11.48 pierde por 36 segundos pierde por 36 segundos y es puesto 24 en la etapa atención Egan Bernal asalta en cualquier momento la posición número 3 y se mete el podio ya llegó Wellens ya le dimos la diferencia esto es con inmediatez la inmediatez de la radio lo disfrutamos mucho señoras y señores porque nos encanta entregar la noticia de primero a qué periodista no le gusta informar primero Tadez Pogachar es el hombre que domina curva y contra curva sin dejar de pedalear ahí sostiene el ritmo el corredor esloveno viene el relato ahí le dejo a Banaer mi querido Jairo Garzón el maravilloso está terminando la contrarreloj individual está terminando la tirreno adriático Jairo perfecto viene Banaer Banaer que va a llegar al punto intermedio de la carrera del día de hoy la etapa de cierre de la tirreno adriático en ciclismo en grande mejor tiempo mejor tiempo Banaer Banaer mejor tiempo empatado empata 4.37 4.37 le gana por 21 centésimas a Estefan Cunha en el punto intermedio por 21 centésimas cómo se pone de bueno esto Banaer el belga mira al frente qué paso lleva este belga con su uniforme color obispo con su uniforme lila aquí lo tenemos y de manera maravillosa sigue impulsando su máquina Banaer el hombre del chumbo Bisma sigue al frente que en algunas ocasiones se vistió de líder en esta competencia mientras tanto estamos a la espera de qué pasa con Landa Landa y el colombiano Egan Bernal cómo está la situación de Egan Bernal la presencia de Bogachar el monstruo esloveno sigue dominando el monstruo que domina al lado de otro esloveno atención viene mirando Banaer Banaer viene haciendo el giro está rodando de manera espectacular vamos a buscar el punto intermedio también de Bogachar que está rodando de manera maravillosa viene como un cohete aquí Banaer para adjudicarse la etapa creo que es el hombre que está mirando pero allí atento con Banaer que le puede asaltar la primera posición de la etapa pegatina 12-01 para Mateo Fabro después de 52 en la etapa pierde por 49 segundos atención próximo en llegar a la meta Egan Bernal próximo en llegar a la meta Egan Bernal esperamos esperamos al colombiano con mucha fe atención el colombiano Egan Bernal está mirando al frente el hombre con su uniforme del Ineo Egan Bernal haciéndole fuerza Egan Bernal que va a hacer va a quincear un buen tiempo ojo que va a quincear un buen tiempo este hombre este colombiano ganador del Tour atención Bogachar Bogachar séptimo tiempo en el punto intermedio Bogachar cuatro cuarenta y cinco pierde por ocho segundos por ocho segundos con Van Ayer ocho segundos bueno y que puede estar pasando también con el español que puede estar con Mikel Landa atención no lo vemos bien a Landa vemos más rápido a el colombiano Egan Bernal para llegar a la meta le podrá saltar esa posición para llegar al podio sería interesantísimo para el ciclista colombiano Tadez Bogachar aquí acomodado en su máquina topando la parte inferior de su mano para ubicarse en la curva el espectáculo del ciclismo lo estamos viviendo en ciclismo en grande Stefan Kuhn esperando en la silla caliente que pasa con el hombre que viene tratando de asaltar su posición que es el belga Banaer sí me voy con Egan me voy con Egan para el remate me voy con Egan Arley Bernal aquí estoy montado en la parrilla del pedalista colombiano vestido de blanco como el mejor joven ese camiseta de Bogachar pero le queda muy bien a Egan Egan arrebete con todo es una fiera embiste con fuerza tiempo mi querido pegatina cántelo primero 12-01 12-01 se vino abajo al final Egan Bernal pero estamos tomando el tiempo lo que importa son los 30 segundos contra Miquel Landa los 30 segundos tiene que llegar por encima de 12-31 de 12-31 Miquel Landa para que Egan Bernal llegue al podio estamos pendientes de Miquel Landa claro se vino abajo entra ahí el tiempo 12-01 que ya les cantó hace rato Edgar pegatina Montoya ahora lo de Landa nos pone aquí a vibrar de otra manera mientras van a ver se está cumpliendo devoliendo los 11 kilómetros está sepultando la victoria del suizo no hay mal muy de igual igual todavía no se puede cantar victoria diga de pega Sergio Higuita en ese momento puesto 23 en la etapa 36 segundos el mejor colombiano y el segundo colombiano es Egan Bernal puesto 51 a una diferencia de 49 segundos le ganó Sergio Higuita a Egan Bernal le recordamos que partieron los últimos con dos minutos de diferencia el suizo está sentado en el primer cajón del podio es el dueño de la carrera con gorra de beibolista mientras tanto Van Aert no yo creo que este se le fue se le va a ir la carrera porque está observando a un Van Aert inmenso el clasicómano el del cross este es un monstruo señoras y señores al lado de Van Der Poel que no pudo hacer mucho Leanda debe llegar Leanda debe llegar antes de un minuto para poder seguir terceros debe llegar al menos de un minuto para conservar el podio pero Leanda no lo veo fuerte en el remate media de color azul ahí va el hombre del Bahrain creo que lo vamos a cantar antes cuando entre en la curva ya está ingresando a zona de barandas Mike Landa y se los va a cantar ojo con los segundos ahí que va a quedar Egan Bernal respirándole muy cerca o si de pronto lo desplaza yo vi mejor Atención Atención empieza a descontarle empieza a descontarle ya a Bernal a Landa le quedan 26 segundos 26 le lleva 4 no esto va muy lento van a irse el hombre que viene el número 161 por la etapa le quedan 18 y no entra Landa y no entra Landa entra Landa 12-15 12-15 por 14 segundos le gana Egan Bernal le faltaron 16 segundos a Egan Bernal para ser tercero terminará cuarto en la tirana de Atlético Egan Bernal se lo informamos primero aquí en ciclismo en granda se salvó Landa le pegó en el palo a Egan Bernal y entonces el podio definitivo es ese con Landa en la tercera casilla el vasco se defendió la llevó bien y aquí está el hombre rodando tranquilamente tiene registro para ganar viene por la etapa viene por la etapa el gran corredor belga Belgica al ataque aquí es una flecha es una espada este pedalista apenas si se le ve la rotación los bullos que suben y bajan suben y bajan ¿Quién pasó? ahí lo tiene Banaer 11-06 le gana por 6 segundos a Kun y por 11 segundos a Filipo gana Banaer va a ganar la etapa ganó 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 Banaer atención se levanta Kun de la silla en este momento sacudiendo la cabeza no lo puedo creer el suizo dice no no me lo esperaba Banaer se la lleva y corona la etapa atención no queda sino Pogachar en el camino para rematar esta tanda de contrarrelojeros en un espectáculo maravilloso en la Tirreno Adriático este es mucho ciclista Esteban mejor que Tom Dumoulin esté viéndola por televisión en la casa aunque Dumoulin es un ciclista de muchos percaminos también a ver ahí sacudiendo la cabeza me levanto antes de que me levanten dice el campeón europeo queda Pogachar por llegar al punto de meta con el 241 el relato del maravilloso Jairo Garzón aquí en ciclismo en grande y viene el campeón de la Tirreno Adriático atención viene el campeón Pogachar ahí el esloveno se viene ubicando viene en su bicicleta redondeando el pedaleo espectacular para cerrar el camino va a ser buen tiempo igual este esloveno que se adjudica va a ser el campeón el campeón de la Tirreno Adriático sigue pedaleando mira al frente le quedan pocos segundos para llegar a la meta va a terminar se baja el telón de la Tirreno Adriático año 2021 vamos a ver el ciclismo en grande te lo canta aquí con la maglia surra con la camiseta azul él lo identifica como líder y campeón de la Tirreno Adriático están ganando todos estos eslovenos que barbaridad aquí está Pogachar Pogachar que mira al frente ahora viene cadeante el hombre va a terminar y va a cerrar con broche de oro cerrando con broche de oro viene Pogachar va a terminar la etapa ya concluyó está Wanaer que es el mejor de la etapa del día de hoy atención viene Pogachar va a terminar la etapa señoras y señores campeón maravilloso Pogachar 11-18 cuarto tiempo Pogachar cuarto tiempo pierde por un total de 12 segundos 11-18 pierde por 12 segundos con Wanaer oígame qué espectáculo los que han brindado Wanaer ganando la etapa 11-06 segundo Stefan Kuhn a 6 segundos tercero Filipo gana a una diferencia de 12 segundos cuarto Katade Pogachar a 12 segundos y quinto Tomás Bellamín a una diferencia de 16 segundos qué contrarreloj individual tan extraordinaria la que hemos vivido en el día de hoy Egan Bernal apostó a lo que pudo hizo de esta contrarreloj una parte muy interesante porque intentó llegar hasta el tercer lugar el buen pedalista colombiano que queda cuarto Banaer levanta el puño perdón Pogachar levanta el puño campeón del atirreno adriático ganador de la etapa Banaer le ganó a Kuhn hasta el último pedalazo tuvo que aguantarse el suizo sentado en el sofá quítate tú pa' ponerme yo le dice Banaer si se lleva la contrarreloj de 11 kilómetros buen triunfo de Pogachar el campeón del Tour de Francia que no irá a la Milán San Remo de acuerdo al titular que nos entregó muy temprano Nieves Moya aquí quedan ustedes compañeros con las reflexiones lo que queda después de la carrera en cámara capturado siempre está el corredor Pogachar de un azul muy bonito esta camiseta de color azul Martirreno y Mar Adriático Don Edgar nos va a ordenar la general enseguida con las nuevas diferencias que deja esta prueba y yo voy a voltear una repita tengo un arroz en bajito también por aquí ya regreso más adelante compañeros exactamente atención entonces primero God Van Aher 11.06 segundo Stefan Kuhn a 6 segundos tercero Filipo gana a 11 cuarto Tadej Pogachar a 12 segundos quinto Benjamín Tomás o Tomás Benjamín a 16 segundos séptimo Betiola a 18 segundos séptimo Almeida a 24 octavo Casper Asglen a 26 segundos noveno Michael Hamlin a 27 segundos y décimo Tobías Lovingsson a 28 también con el mismo tiempo más bien empatado Gerán Tomás en el puesto 11 con 28 segundos vamos a los colombianos los colombianos Sergio Higuita puesto 25 a 42 segundos a 42 segundos puesto 53 Egan Bernal a 55 segundos a 55 vamos bajando Nairo Quintana puesto 73 a un minuto y 5 segundos 1.05 seguimos bajando seguimos bajando buscando colombianos puesto 97 Fernando Gaviria a 1 minuto y 21 segundos 1.21 atención Eduardo Sepúlveda puesto 123 a 1 minuto y 37 segundos puesto 125 Maximiliano Richese a 1 minuto 37 segundos y nos falta solamente creo yo Daniel Muñoz puesto 157 el antepenúltimo de la etapa a una diferencia de 2 minutos y 19 segundos no finalizó no finalizó Gorka Izaguirre no finalizó Gorka voy a prender la cámara así exactamente no finalizó Gorka Izaguirre la etapa no salieron ya Bauer no salió Biermans no salió Nico Dens y no salió tampoco el ciclista Max Cantor la clasificación general individual queda de la siguiente manera o sea ya la clasificación general definitiva primer lugar primer lugar para el ciclista Tadek Pogacar segundo para God Van Aert a 1 minuto 3 segundos tercero Michael Viquel Landa a una diferencia de 3.57 cuarto Oscar Oscar de Jota Vargas le cuento Egan Bernal a una diferencia de 4 minutos y 13 segundos 4.13 quinto Mateo Fauro a 4.37 sexto Joel Meida a 4 minutos 54 segundos séptimo lugar para Tim Wellens a 5 minutos octavo para Román Barté a 5.50 noveno lugar para Vicenzo Nibali a 6.30 y décimo lugar para Simon Jays a 7.45 para destacar a Nairo Quintana que terminó en el puesto 12 a 9 minutos y 39 segundos y el ciclista Sergio Higuita subió un puesto en la general quedó en el puesto 35 a 22 minutos 12 segundos fue el tercer mejor latinoamericano superó hoy a Eduardo Sepúlveda que lo dejó prácticamente como el cuarto mejor latinoamericano en el puesto 36 a una diferencia de 22 minutos y 52 segundos Don Oscar de Jota Vargas si para hacer una acotación tenemos la crono de hoy los tres primeros fueron los tres primeros también del último campeonato del mundo contrarreloj donde les ganó Filipo Gana segundo Banal tercero Kun y hoy ya se alteró todo esto ganó Banal segundo Kun tercero Gana de momento de momento los tres mejores cronos los hombres cronos los que realmente en la aerodinámica en este tipo de esfuerzos están primando Antonio si si bonita exhibición de y también del colombiano Sergio para mí lo más destacado de la etapa veremos también otra cosa importante que hay que dilucidarse voy a buscar acá la clasificación por equipos todavía no sale posiblemente estaría el Ineos descontando la diferencia que le llevaba el Astana bueno atención entonces que como lo dice Oscar prácticamente un gran podio que se ha hecho en la etapa de hoy con tres grandes nieves ¿no? Sí es un podio verdaderamente interesante es un podio que además ahí hay una gente que va a ir al Giro de Italia y que hoy se han medido y se ha visto claramente en qué condiciones están cada uno así es que se aventura un Giro de Italia bastante interesante y bastante competitivo que eso es lo más lo más fuerte de todo ello Bueno pero pero Nieves es increíble lo de Filippo Gana que todo el mundo va por descontado como con su victoria y ha terminado en un tercer lugar superado por el ciclista Van Aert y por el ciclista Stefan Kuhn ¿no? Sí bueno lo que ha dicho Oscar también es cierto son los tres mejores contrarrelojistas mundiales en este momento con lo cual bueno yo no le doy sí que es campeón del mundo pero por ser campeón del mundo no tiene por qué tener la obligación precisamente de ganar esta esta contrarreloj la otra o la de más allá yo creo que que ha estado muy bien dar el el ok sobre todo sobre todo al ganador a Bud Van Aert porque ha trabajado maravillosamente y entonces pues bueno yo tampoco le doy esa importancia que creo que no la tiene porque no haya ganado el campeón del mundo una contrarreloj tan técnica porque realmente era técnica y además durante todo el día ha estado haciendo viento racheado o sea no ha parado de rachear el viento de un lado para otro pero bueno ya digo me ha sorprendido muchísimo Sergio Higuita me ha sorprendido también Egan Bernal y desde luego Egan Bernal va disparado para la victoria final del Giro de Italia por cierto no quiero olvidarme que han sido unas unas medias increíbles 54,595 de media que me parece una media bastante brutal para precisamente como estaba el recorrido y lo que digo el viento racheado la buena actuación de la buena actuación de Sergio Higuita habría que mirarlo bajo el punto de vista como le fue contra los escaladores y aparte de eso cómo fueron las diferencias de Sergio con los mismos colombianos y los progresos evidentes que ha presentado este corredor antioqueño Sergio Higuita había estado trabajando la contrarreloj había estado trabajando y hacía tiempo se movía en ello precisamente por la carencia que tenía y se ha visto claramente que ha progresado y ha progresado muy bien sí voy a hacer voy a hacer el ejercicio porque es muy interesante lo que propone Antonio porque yo veo que el primer escalador de todos fue Tadek Pogacar sin lugar a dudas que llegó a 12 segundos ¿no es cierto? si quiere va anotando Antonio para sacarla ahorita en limpio Tadek Pogacar un segundito buscamos aquí el cuaderno sí Tadek Pogacar llegó a 12 segundos el segundo escalador es Joe Almeida que perdió 24 segundos en la etapa ese es el segundo escalador el tercer escalador es Gerard Thomas que llegó a 28 segundos Gerard Thomas el cuarto es Thibaut Pinot que llegó a 35 el quinto es Domenico Pozovivo que llegó a 36 el sexto el sexto el sexto es Sergio Higuita Sergio Higuita que perdió 42 segundos el séptimo es para el ciclista Pavel Sivakov que terminó a 47 luego Nibali que terminó a 48 segundos estoy buscando los escaladores Damiano no Damiano no es un escalador vamos a buscar a Edgar Bernal que terminó a 55 segundos a Fulsan a 56 segundos a Pello Bilbao a 56 segundos a Macca a 57 segundos y yo creo que a Mar Soler Mar Soler no pero me indico Mar Soler a 58 Simon Jace a 59 y el ciclista yo dije Mar Soler no es cierto ya dije a Román Bardet Román Bardet a 59 segundos o sea esos son los escaladores ahora sí lo ha sacado en limpio Don Antonio entonces dígame las diferencias de cada uno de los escaladores en la etapa del día de hoy la control individual porque eso es un buen termómetro que nos llama la atención para Sergio Higuita y para Edgar Bernal si hiciéramos una clasificación entonces de escaladores en esta crono Pogacar a 12 segundos Almeida a 24 Tomás a 28 Pinot a 35 de buena crono Pozo Vivo a 36 Higuita a 42 Sibacov un momentico para ahí para ahí para ahí o sea que perdió 30 segundos el ciclista Higuita con Pogacar 30 segundos casi 3 segundos por kilómetro correcto le gana Sibacov 47 12 y 42 Sibacov es 47 por eso pero el segundo es Almeida con 24 sobre Higuita 42 a 18 segundos de diferencia 1.8 segundos por kilómetro Oscar creo que estamos hablando de que Sergio Higuita está haciendo unas grandes contrarelojes ahorita en los inmediatos y acaba de hacerla aquí en la tierra en Adriático y eso que le falta no quita el progreso de Sergio en la crono realmente ha hecho una gran crono ahora de cara a la general final pues el compromiso era más de de Edgan que de Sergio no pienso que tampoco Edgan estuviera estresado por lo que venía porque pues ya sabemos lo que el palmarés que tiene pero si era un buen test considero yo que hizo una primera parte del recorrido muy bien pero luego se vino abajo en cuanto a comparando ya para los los rivales que va a tener en el giro Italia Almeida y compañía algunos otros Pozo Vivo que le han superado en la crono bueno ok pero son corredores que le pueden ganar en la crono no por mucho tampoco pero es que luego en la escalada él supera estos corredores que le han antes de ir en la crono y si comparamos lo he hecho por Higuita con corredores ya como Pogacar que bueno que perdió tanto en la crono como en Pogacar y que en la escalada no en la escalada que Pogacar nos está superando también nos está superando en la escalada y en la crono o sea yo pienso que como escuché a Luis Fernando Saldarrega decir ayer Pogacar está un escalón arriba por encima de todo el pelotón internacional dijo exactamente que dos puntos arriba de lo bien que veía a este joven esloveno si yo Bernal le he visto que cabeceaba mucho la última parte de la de la contrarreloj te diste cuenta Oscar como se volvía lo oí más incómodo hoy que otras veces muy incómodo incluso perdí que pensé que iba a perder más tiempo y me sorprende que hace cuarto al final perdiendo solo 12 segundos de todas formas es un talento increíble si cabeceaba mucho yo dije ahí va a perder tiempo pero bueno de todas las maneras en cuanto a Sergio Higuita yo vengo observándole y creo que este muchacho lo que está haciendo es un reciclaje de corredor todoterreno ya no solo y exclusivamente escalador sino que sube está haciendo buenos contrarreloj y solo me queda verle cómo está rodando cómo suele rodar habitualmente yo le veo que se ha reciclado en un corredor mucho más todoterreno que casi casi escalador es que Nieves hay una cosa Edgar perdón hago una acotación sobre Sergio los que conocemos a Sergio desde su categoría juvenil sabemos que es un corredor que se desciende muy bien es un todoterreno Sergio va bien en la escalada desciende como nadie es un técnico embala embala muy bien esprinta es un corredor demasiado talentoso que aún sigue en crecimiento entonces a futuro nos ilusiona ver a un Sergio disputando lo que hemos dicho siempre clásicas de un día de tú a tú sumando experiencias con estos corredores ahora ya carreras de tres semanas el tiempo nos dirá hasta dónde es un corredor es un valor en alza para mí Guita pero un valor en alza bastante interesante además además hay que analizar lo siguiente Sergio Guita ha hecho las controles individuales en Colombia sin supervisión prácticamente cercana a la gente de la educación first me imagino que ahora que va a estar más tiempo allí en Europa va a tener la oportunidad de ir mejorando cosas que de pronto no lo hace en la en Colombia usted sabe Oscar que allá le van a corregir de pronto mucho la postura le van a corregir la altura con respecto a en la bicicleta su posición yo creo que eso eso le va a beneficiar a a a Sergio Guita o sea Sergio Guita todavía está en formación en el tema de la Contralog por eso hemos visto que que ha mejorado y ha hecho progresos gigantescos en en este test bueno vuelvo y lo digo el tiempo nos dirá hasta dónde hasta dónde puede llegar Sergio en su evolución de momento pinta muy bien pinta bien y confiemos en que en que seguirá creciendo realmente sobre en el año perdón Antonio es un equipo que le apoya muchísimo porque me he dado cuenta durante toda la terreno que han estado continuamente pendientes de él apoyándole en fin lo de ayer fue un lo de antes de ayer fue un fallo pero oye es muy joven un fallo lo puede tener cualquiera y yo creo que irá evolucionando en ese equipo muchísimo más vamos a ver cuál es la progresión a lo largo del año que estamos sobre Nairo quiero decir de que en su duelo con Higuita y ahí es donde uno ve los progresos de Sergio es que cada que se han enfrentado cada vez le está ganando o sacando más diferencia a Sergio Nairo pero caería dentro de la especulación saber si Nairo fue tan a tope y ese es el interrogante Oscar realmente comparar lo que es Nairo con Sergio ahora mismo Antonio es demasiado apresurado porque ya sabemos el palmarés y los antecedentes de Nairo ahora en esta carrera pues Nairo pensamos que no no me ha chocado no me ha chocado su carrera va pensando básicamente en el Tour de Francia algunos dirán ah bueno pero es que cuando ganó la Tire no también pensaba en el Tour a ver pero no venía antecedido de operaciones de rodilla la etapa esta de tanto frío podía haberle pasado factura precisamente a las cirugías que tuvo porque ya sabemos que en el frío la parte del organismo que más sufre en un corredor son las rodillas entonces considero que va en el buen camino en el camino correcto de cara al Tour de Francia y bueno y volvemos a lo mismo Sergio hay que esperar hay que seguirlo esperando no hay que meterle presión ni los medios ni el equipo y tiene que continuar en alza también hay que tener en cuenta la edad de uno y la edad de otro claro claro es que mire mire lo importante una sola etapa mire lo que le pasó Primo Rolly una sola etapa siendo puntero siendo líder de la carrera y desaparece prácticamente de los primeros lugares de la general y mire lo que pasa ahora con el ciclista Sergio Higuita Sergio Higuita estaba ahí peleando el podio y una etapa una etapa donde prácticamente perdió por el frío lo saca también de circulación pero pero si si obviamos esas etapas de Primo Rolly que fue la última y obviamos la etapa de Sergio Higuita que fue esta la del día domingo hombre la actuación de Higuita como la actuación de Rolly el uno en la parís Niza y el otro en la tercera es muy buena es demasiado buena y entonces ahí no podemos perder la visión de que realmente Sergio Higuita está hoy a la altura de Egan Bernal y a la altura de Nairo Quintana por ahora de las carreras que se han hecho sí que se han disputado únicamente yo siempre digo lo mismo a estos corredores jóvenes que llevan como digo repito esta progresión tan interesante yo creo que no hay que pedirles muchos éxitos rápidamente porque esto quieras que no a todos los corredores y siendo jóvenes les agobia o sea que hay que dejarle que él vaya tranquilamente según su equipo le vaya dictando y poco a poco llegará a lo más alto eso seguro sí definitivamente nos complace el hecho de la actuación de Egan Bernal y de Sergio Higuita el tema de Nairo Quintana es otro porque Nairo Quintana tiene una carrera más lejana que es la de el Tour de Francia va en este momento en su progresión ahora que termine la etapa me imagino después de esta carrera van a hacer un análisis si lo inscriben para la Vuelta a Cataluña o más bien lo paran en su preparación eso de aquí a mañana o pasado mañana sabremos la determinación que tome el equipo Arkea ¿no? sí, sí se sabe bueno en Colombia en Cataluña están diciendo que Nairo estará en la salida no sé si es que les habrán dado una preinscripción o no tengo ni idea no, no, no está preinscrito está preinscrito por eso digo pero eso no quiere decir nada porque siempre ya sabe que las preinscripciones se ponen en unos corredores y luego cuando llegas a dar la lista definitiva son otros pero bueno no estaría no estaría de mal aun cuando hay dos etapas en la Vuelta a Cataluña bastante interesantes de alta montaña que le podrían venir muy bien a Nairo Quintana yo creo que perdón Oscar yo creo que le van a a medir seguramente en el día de hoy su nivel de fatiga para ver si es capaz de corresponder a una carrera por etapas sí, a eso iba yo Antonio que que los corredores muchas veces les dan un calendario previsto para competir en el año vamos a ir allí vamos a ir a aquella vamos a ir a la otra pero luego sobre el terreno las situaciones van cambiando el estado de forma de pronto es muy bueno no es necesario ir a X o Y carrera o la fatiga es demasiado alta pensando en Cataluña y vemos que vamos en un buen camino que no es necesario hacerse presente allí entonces se va evaluando carrera a carrera la situación de los corredores y en este caso de Nairo con respecto a su preparación encaminada al objetivo principal creo yo que será de la Arkea que es el Tour de Francia y luego hay otra cosa que yo vengo observando dos corredores que no han sufrido COVID que han sido Sergio Higuita y Egan Bernal están funcionando de diferente manera que los que han tenido COVID no sé si este detalle os habéis dado cuenta y ojo que nosotros no estamos comparando y ojo que nosotros no estamos comparando no, 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 no lo que pasa es que aquí aquí como leo mientras que ustedes están ahí miro el chat nosotros no estamos comparando hasta la época el chat con Sergio Higuita no, 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 no bajo ningún concepto ya lo hemos dicho ya lo hemos dicho Sergio Higuita es un corredor diferente claro cada uno tiene un proceso diferente y es lo que estamos analizando el proceso de Sergio Higuita estamos analizando la evolución la evolución del corredor cierto sí exactamente o sea Oscar tú eres el chat y te vuelves loco o sea hay tristemente gente muy venenosa pero qué le vamos a hacer todo el mundo tiene derecho a opinar pero pero hay algunos muy desenfocados bueno valga la crítica y sobre los que fueron a tope y los que no fueron a tope en el día de hoy Matthew Van Der Poel el tiempo es realmente no se ajusta las expectativas debido que posiblemente estará guardando un toquecito de gasolina para el próximo sábado en la Milano Sanremo no le van a sacar ya lo he dicho antes hablas de Tadej Pogacar no no Matthew Van Der Poel ah Van Der Poel Van Der Poel también está en entre comillas no sé si se sacarán o no de este no han dicho nada de Pogacar sí de Van Der Poel sé que está con una interrogación pero no ha dicho nada al equipo pero Van Der Poel parecen hechos de otro material ya por eso decía yo que ha habido un debate en Italia diciendo que que bueno que si se habían recuperado ambos a tiempo para la Milano Sanremo porque en realidad es una carrera dura y difícil pero en cuanto a este a este hombre a Van Der Poel no no han dicho nada el que está totalmente recuperado es Van Der Poel con las palizas que se ha dado todos estos días y la peor madre mía téngalo por seguro que que su reinado vigente de la Milano Sanremo lo va a defender con creces sí sí seguro lo veo clarísimo y la estadística de Van Der indica que es la segunda victoria de la temporada justamente reaparece acá reaparece en la Tirreno Adriático ya había ganado una etapa y con esta es otra etapa más sí no lo van a ver es extraordinario siempre nos en este en esta carrera que de la de Irreno Adriático los tres hombres que despuntaron y que prácticamente descrestaron se puede decir así fueron Tadej Pogacar Mati Van Der Poel y Walt Van Der prácticamente fueron las tres estrellas o no les parece que fue así sí sí se ven como superhombres en algún momento en algún momento pensamos que Alaphilippe bueno cuando ganó su etapa y todo eso pues se veía al alza pero luego perdió comba realmente los últimos días hace unos días que yo ya vengo comentando porque veo algunas veces en el chat que hablan de Simon Yates desde que se ha separado de su hermano ya lo comenté no 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 da una no funciona no sé por qué será pero no funciona y lo hemos visto claramente en esta Tireno oye lo que me sorprende de la Contralog de la Contralog del día de hoy es que el mejor español fue Alessaramburu con el mismo tiempo de Servillita es que es un gran corredor es un gran corredor para mí que es que está en el sitio equivocado pero Alessaramburu es un corredor que podría hacer cosas muchísimo empresas muchísimo mayores y muchísimo mejores y no sé no no le veo que que le dejen despuntar o que no pueda despuntar tengo noticias de él bastantes pero no veo no lo veo no sé ¿y cuáles son las noticias Nieves? ¿de qué? que tiene muchas noticias de Aramburu dice usted cuente cuente una no 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 que tengo noticias de Aramburu a través de de su de su círculo más cercano y bueno sé que Aramburu es un gran corredor que está meditando si se queda si se va o cambia de equipo o qué es lo que va a hacer pero vamos Alessaramburu él él particularmente tiene unas metas muchísimo más altas que las que hasta este momento le están poniendo o sea que por eso digo que a lo mejor Alessaramburu llega a un punto que no sé cómo tiene su contrato porque no tengo ni idea pero igual llega a un punto que coge y dice oye mira que ya está porque aquí en este otro sitio deportivamente hablando me ponen en tal sitio o en cual sitio esto puede ser Bueno sí definitivamente pero las contrarreloj son muy lindas ¿no? Oscar son un cuento a mí me encanta la contrarreloj es que realmente la crono es un ejercicio extremo demasiado duro y hay corredores que la disfrutan y de hecho muchos de ellos son especialistas y hay corredores que la sufren realmente y la padecen porque porque es un esfuerzo extremo es que ver ver los números que ponían de por ejemplo de de Filipo Gana mover 520 560 vatios sostenidos a una cadencia de 100 revoluciones por minuto para los que de pronto los aficionados que entienden el tema es algo que está al alcance de muy pocos corredores y es un esfuerzo supremamente grande de pronto mostraran los números de Alaphili y ya mostraran unos números de 360 vatios que sin ser malos están muy por debajo de los 520 de estos corredores entonces ahí es donde vemos la diferencia de los corredores alta potencia en una crono con su físico exuberante sobre corredores más menudos con que fisiológicamente y muscularmente no tienen las mismas prestaciones pues se tiene todas las de perder segundos en estos tramos con estos corredores tan potentes bueno aquí hay dudas y por eso es muy bueno que nosotros le demos cabida a los temas de la gente en el chat y hay un tema que puso el señor voy a mirar aquí sí no se me fue se me fue se me fue pero de todas maneras no sí de todas maneras lo voy a decir dice que Mikel Landa que va a correr el Giro de Italia está en mejores condiciones que Egan Bernal aunque prácticamente terminaron más o menos igualitos pero esa es la opinión en este momento de nuestro seguidor que dice que Landa está mejor que Egan Bernal ¿qué opinan ustedes? o sea en la general pues diría que sí por el resultado pero siempre vimos a un Landa muy reservado y vemos que que Egan todas las carreras que ha corrido hasta el momento ha estado prácticamente en el podio en este también lo rozó no recuerdo que Landa haya tenido los mismos antecedentes estos días entonces bueno podría ser podría ser que esté es que no es que esté mejor es que hay que esperar al último día del Giro quien está mejor porque las cosas cambian mucho en el camino realmente bueno si nos atenemos a Palmarés no hay color en esa situación pero de momento Landa será claramente será un rival directo eso no lo podemos desconocer hombre lo que está claro es que Landa este año está mucho más activo que ha estado en otras ocasiones cómo ha entrenado cómo ha estado no se sabe porque es que no se ha sabido nada absolutamente de Mikel Landa entonces sí perdón Aníaz es que es mejor que no se sepa nada porque antes daba muchas opiniones hablaba antes de tiempo y yo pienso que en la bicicleta no se habla como hablamos todos sino que se habla con las piernas es mejor estar callado y pedalear es lo mejor para que si te sale bien magnífico si te sale mal no te crucifica ya pero de todas las maneras me refiero que no se sabía nada de cómo se ha estado preparando o qué ha estado haciendo respecto al tema deportivo que es lo que realmente a mí me interesa eso es lo que yo quiero decir entonces sí que le he visto muchísimo más activo que otros años porque en otros años ha estado como como ahí callado o quieto ahí metido y entonces pues pero sin embargo Egan Bernal yo este año he visto y ya lo he comentado muchas veces he visto un descubrimiento de Egan Bernal también muchísimo más activo se mueve mucho más va viene ha hecho más pruebas que el anda entonces no sé no sabría cavilar un poco cuál es cuál de los dos está en mejores condiciones yo creo que la temporada de Bernal ha sido con más kilómetros más con más número de competencias con más número de carreras y no se nos olvide que fue tercero en la Estrada de Bianchi que es una carrera donde estaban muchos invitados también fue en el tour de la provincia fue el asistente de la victoria de Iván Ramiro Sosa tercero en la general la temporada la gente de pronto esperaba un toquecito más en el terreno Adriático pero un cuarto lugar en la carrera donde de pronto no faltó sino Roglic me parece muy bueno yo creo que no se le podía pedir más a Egan Bernal porque en realidad desde el inicio que arrancó la temporada él ha estado en los inicios aparte de disputando probándose a ver cómo se encontraba porque realmente ha estado sufriendo ese dolor de espalda que le ha traído vamos a maltraer durante todo el tiempo entonces yo lo he visto muy bien yo pienso que ha estado preparándose probándose mirando sus límites sensaciones para mi gusto realmente es bueno hacer bastante volumen de kilómetros y esas intensidades y competitivos pero pienso que va llegando a un límite de fatiga que es bueno que sus directores presten atención considero yo porque viene un giro muy pesado y muy duro entonces por algo se ha caracterizado Egan es por sumar kilómetros y sumar apocalipsis que es lo que él pone en sus redes o sea por sumar muchos kilómetros mucho gas a un muy buen ritmo muchas veces la fatiga suma bastante no sé este año cuál será su preparador porque todos los colores tienen preparador entrenador digo yo que se repiten año a año o se cambian en este caso por ejemplo Miquel Landa posiblemente puede haber cambiado a preparador sí creo que ha cambiado según he oído no sé quién es pero creo que ha cambiado y eso se nota en el rendimiento también entonces esperemos que esperemos esperemos que Egan tengan muy claros sus números y para dónde va y miren cuáles son bueno cuáles son los objetivos de él ahora mismo pasa por el giro y considero yo que está en un buen estado de forma de cara a disfrutar el giro falta saber cuál será la aproximación que haga su director deportivo bueno su director deportivo su preparador deportivo su entrenador de cara a ese giro cuál aproximación hará qué carreras le tiene en mente las disputará se rodará solamente eso lo saben ellos parece tengo la esperanza de que de que Egan Bernal después de como acaba el giro o tal nos anuncie que va a la vuelta a España tengo la esperanza parece que Egan viene a Colombia se estuvo mencionando mucho esta semana y sería ideal que viniera ahí a coger un poquitico de altura y bajar esa fatiga pero hay una cosa que es muy clara y que nos deja muy tranquilos Egan Bernal por lo que nosotros conocemos no está todavía en su punto y al no estar en su punto es porque todavía le falta más un poco más como dice Antonio sería muy bueno que viniera pues a oxigenarse a las montañas colombianas para regresar a buscar el mejor punto ya para correr el Tour de los Alpes y luego el Giro de Italia eso nos anima Oscar que realmente va en su punto de preparación ¿no? Sí, no a ver pienso que está en una buena situación ahora pero muchas veces más tampoco significa más más no es mejorar ¿cierto? Más kilómetros no significa mejoría en algún momento en algún momento es mejor porque entras en una recuperación en un restablecimiento que te permita luego alcanzar tu pico máximo esperemos que esa sea la situación por la que en algún momento esté atravesando Egan porque todavía le falta de hecho le falta tanto que se ha visto en la etapa reina que no puedo seguir el ritmo de Pogacar y de Jade que en este caso será su rival uno de los rivales directos en el Giro entonces esperemos que que sigan en esa progresión que ahora descanse un poco restablezca un poco sus valores y veamos que se venga un pico máximo de rendimiento en el Giro de Italia hay unos hay un dato que siempre nos surte John Freddy Valencia compañero que está en Estados Unidos y hay dos datos muy importantes se cortan ocho victorias consecutivas de etapas contra el individual de Filippo Gana también habla del top 10 de la control individual de la terreno Adriático miren el cartel que teníamos Wood Van Ayer vigente bicampeón nacional de Bélgica en la control Estefan Kuhn vigente tetracampeón nacional suizo Filippo Gana vigente bicampeón nacional italiano Tadepo Gachar vigente campeón esloveno Benjamín Tomás actual subcampeón y campeón del 2019 de Francia Alberto Betiol subcampeón nacional del 2019 no corrió en el 2020 Joao Almeida campeón nacional sub-23 de Portugal 2019 no corrió en el 2020 Carper Hagrin campeón nacional danés y Tobias Lubinsson que fue décimo tres veces campeón nacional de Suecia Gerard Tomás fue campeón nacional en el 2018 y Sebastián Langebel es el actual subcampeón holandés 2020 la control individual miren el cartel que teníamos señores y señores por delante de nuestros ciclistas colombianos latinoamericanos Sebastián Langebel terminó en qué puesto a ver que es actual subcampeón holandés terminó en el puesto 12 a una diferencia de 30 segundos y entonces Sergi Guita con ese campeón perdió 12 segundos únicamente en la control individual y le falta todavía seguir avanzando Sergi Guita en esa materia y realmente hoy la Tierra Noadriático nos mostró pues que realmente sí tenía un mejor cartel que la París-Niza no lo mostró hoy lo mostró desde la primera etapa un cartel muchísimo mejor que la París-Niza es que hay que tener en cuenta que a todos los que vayan a ir al Giro de Italia les convenía mucho ir a la Tierra Noadriático Si bien es cierto hablando del equipo INEOS y candidatos que van para el Tour todavía le podría faltar yo veo un pelito retrasado a Geraint Thomas respecto a sus condiciones que exhibía siempre en las cronos con relación a las dañas anteriores Yo creo que Geraint Thomas es uno de los corredores que no hay que tener en cuenta si iba mejor el año pasado o iba mejor este año en la contrarreloj Geraint Thomas para mí es un corredor que le estamos viendo arrastrarse por ejemplo en la crono o en una subida y al día siguiente por la circunstancia que sea está exultante es lo que yo lo que yo tengo me parece que es Geraint Thomas es más hoy en la contrarreloj yo me he estado fijando Oscar no sé si eso te has dado tu cuenta se ponía en el sillín para atrás adelante para atrás iba con un pedaleo muy pesado yo no pensé que yo pensé que iba a ser un tiempo peor del que estableció porque sobre la máquina no lo veía nada no yo tampoco y lo veía arrastrando arrastrando mucho desarrollo demasiado desarrollo arrastrado a propósito de eso Oscar usted que es un hombre que maneja las tablas de preparación para sus ciclistas ¿cómo son las tablas que se mueven supongamos en el caso de ciclistas como Egan Bernal que va para el Giro de Italia ¿cómo es que se conforma esa tabla? ¿cómo se arma esa tabla? pero pero es que ¿de qué tabla me estás hablando? la tabla de la tabla de preparación para llegar a 10 puntos a la máxima propuesta que es el Giro de Italia ¿cómo se arma? por lo general se elaboran varios picos de forma durante durante cuando se se la periodización que llamamos entonces empieza pues lógicamente con su preparación física pero luego vienen unos objetivos máximos y unos submáximos si si tiene dos objetivos máximos hablemos de que será el Giro y que pronto sea la Vuelta a España pues se busca que que se vaya que ese pico de forma se vaya estableciendo carrera a carrera y trabajo a trabajo con recuperaciones también buscando que su máximo rendimiento sea alcanzado en digamos en el Giro y después de eso pues viene una baja de cargas nuevamente para restablecer y luego se relanza nuevamente esa preparación encaminada a ese segundo pico porque no se puede estar bien todo el año o pensar en un solo pico de forma y luego dejar de caer entonces esas tablas se van haciendo de esa manera Edgar hay distintas maneras de preparar algunas veces hacen una preparación inversa ¿cuál es inversa? se empieza con mucha intensidad y luego se hace ya la fase aeróbica de resistencia ¿qué es lo recomendable? la vieja escuela de antes o sea sumar resistencia aeróbica sumar esa buena base para que luego venga la intensidad y acaba de complementar todo ¿cómo se logra la intensidad? luego con el ritmo de carrera las competiciones por eso es que vemos mucha gente corredores que van a ciertas competencias y hombre están haciendo tiros al aire o sea están botando pólvora como decimos vulgarmente no se están preparando no están buscando ese resultado final en competición sino que están midiendo sus límites sus fuerzas y se están probando están entrenando ¿por qué? buscando ese pico máximo tomando datos tomando notas con respecto a lo que será esa fase final y ese techo máximo que quieren lograr y entonces Pogacar ¿qué tabla maneja? porque acaba de ganar la UAB Tour acaba de ganar la Terreno Adriático y se ve exuberante mire la Controlero Indio que también termina siendo y gana reapareciendo sí, sí, sí no es que dígame dígame Oscar ¿qué tabla manejan con Pogacar que eso me tiene a mí loco? no, no es que la preparación de ese corredor o sea ya te lo he dicho bueno Edgan también es un corredor joven porque porque yo te iba a decir bueno los corredores jóvenes requieren de menos fase aeróbica menos preparación para alcanzar rápidamente su condición por su edad pues sí entonces me dirán bueno Edgan también es un corredor joven pero entonces ahí viene lo sorprendente de Pogacar que es que Pogacar casi en todas las carreras que se inscribe está disputando tú no lo ves tú no lo ves que se desfonde o sea es un caso muy interesante demasiado para analizar esos números que solo los debe tener su preparador y que lógicamente no los van a decir a nosotros sí es verdad es verdad es una cosa impresionante sí como uno de los puntos del balance de esta carrera tirreno adriático vemos la parte que estuvieron muy equilibradas las fuerzas de los diferentes equipos con qué argumento lo veo vemos 12 corredores 13 corredores y todos de equipos diferentes no vimos un dominio exuberante de ninguno frente a otro eso es lo bonito de esto me gusta más este tipo de ciclismo bueno dominio el que tenemos de los eslovenos pero en cuanto a equipos como tal estructuras como veíamos antes que se hacía supremamente aburridor ver un mineos dictatorial o un jumbo dictatorial y los demás como vejitas ahí al matadero me gusta más este tipo de ciclismo que haya un Van der Poel que desafíe todas esas estructuras y los ponga de a uno de tú a tú de persona a persona más de poder a poder me gusta más este tipo de ciclismo y seguramente a todos los aficionados y a todos los que estamos aquí no tan dictatorial por parte de un equipo el jumbo sigue igual jumbo sigue igual de dictatorial ha cambiado nada el que ha cambiado ha sido Ineos pero ellos yo los veo exactamente lo mismo siguen lo mismo pero vemos que el año pasado lo hicieron en el tour y les salió mal claro podían haber jugado otra carta y ya sabemos el año pasado se habían podido jugar otra carta y el año pasado les salió bien en la vuelta por lo que les salió bien exacto por el apoyo que tuvo de Movistar porque el jumbo el jumbo hubiera terminado siendo un gran fin de semana ganando Roglic en la Parinisa pues que todos los mundos son propios por la caída y van a haber segundo aquí en la Tierra Adriática o sea una cosa extraordinaria lo que está haciendo el jumbo pero ¿quiénes son los perdedores? Edgar en estructuras lógicamente en nóminas está por encima ahora mismo el jumbo que el UAE porque sinceramente Pogacar está muy solo yo no le veo no le veo un corredor que este corredor porque es demasiado bueno pero este equipo no tiene las mismas tablas que tiene el jumbo posiblemente yo no diría lo mismo yo no diría lo mismo porque yo creo que tanto Machin como su socio miran con lupa todo lo que hace Pogacar no hace y deja de hacer es decir que yo creo que sí que le tienen bastante controladito con la gente que tienen ellos que creen que son los que le pueden apoyar en una u otra carrera importante creo yo pero yo lo voy muy solo en la etapa de montaña o sea que aquí sí eso sí entonces te digo que está Tirreno sí por nombres por nombres de pronto Machin pero el resto que lo acompañe un grandísimo tren en la escalada Machacante no lo veo lo que pasa es que este corredor no necesita ese tipo de tren no le hace falta nada él solo entonces ellos saben ellos saben a quién tienen qué corredor contrataron cuáles son sus condiciones y en este caso le pueden aprovechar un poco como lo hemos visto del trabajo de los demás sí claro bueno Nairo Quintana viene en la cirugía de ambas rodillas nos recuerda don Javier Javier A y hay que darle tiempo claro eso es lo que hemos dicho o sea nosotros nos ha parecido extraordinaria lo que viene haciendo Nairo Quintana y va a regresar a Colombia me imagino y después va a armarse para el Tour de Francia en forma definitiva Oscar a ver lo que pasa es que volvemos a lo mismo o sea siempre lo ha tenido entre ceja y ceja y es un expediente que tiene pendiente Nairo con el Tour o sea claro ya ganó Giro ya ganó Vuelta a España hace muchos años soñamos con que iba a ganar un Tour porque porque llegó a poner contra las cuerdas al mismo Front tenía esa contundencia en la escalada que ya la ha perdido entonces digamos lo que Nairo puede ser un actor importante en el Tour de Francia ahora que tenga la posibilidad de ganar el Tour frente a un Bogachar frente a un Rogli tenemos que ser conscientes de que si tuviera la misma potencia escaladora de hace años podríamos soñar con eso ahora mismo no le vemos no se le ve esa potencia escaladora los años suman y considero que puede ser un actor importante puede ganar su etapa ahora ganar el Tour para mí estamos lejos de eso realmente hay que ser conscientes yo soy muy realista en este espectro la lógica sería que el equipo Arkea buscar objetivos más cercanos más plasmables y como tú lo dices ganar etapas para ellos sería muy importante bueno ahí se ve el enfrentamiento que tienen con Alpecín para sumar puntos o sea que claro que sería importante que ganasen etapas pero mucho pero el Alpecín es con Van Der Poel y no más con eso con eso se basta y las clásicas las clásicas dan puntos sí pero él no va a las clásicas es lo que yo ayer estuve comentando él no va a ni una sola clásica no le han alineado en ninguna clásica ¿quién a quién? ¿Nairo? ¿A Van Der Poel? no estás hablando de Nairo ¿no? no las victorias de Alpecín son en las clásicas más que todo sí por eso que Van Der Poel está tomando diferencia él solito el solito es el Alpecín es Van Der Poel o sea que es el que le está tomando todos los puntos y Arkea y Arkea es Nairo y Arkea es Nairo y Arkea es Nairo exactamente lo que pasa es que hay una gran diferencia entre uno y otro ya no diferencia como corredor ya una gran diferencia de edad una pregunta para Nieves para Edgar hay una selección de volver otra vez a 18 equipos World Tour ¿es cierto? para el año entrante yo tengo serias dudas no pero hay una tabla de clasificación que se está haciendo para el año entrante donde inclusive estamos a estar por fuera sí pero eso es otra cosa sí pero a mí se me hace muy excluyente eso o sea la UCI sigue pues yo no sé por qué los equipos los corredores todo pasan por la inquisición de la UCI o sea esta gente en ocasiones no benefician en nada al ciclismo o sea son unos jueces son unos inquisidores que ponen imponen sancionan si haces un pipí aunque estés escondido y te logran ver entonces te sancionan entonces somos seres humanos somos máquinas los que estamos montados en una bicicleta pues es que hay cosas que no las entiendo o sea ¿en qué favorece la UCI al ciclismo? pero lo que yo no entiendo bajo ningún concepto y ya lo he dicho por activa y por pasiva es que la UCI está dictando una serie de normas sin tener a los actores principales delante que puedan opinar que puedan opinar y decir esto o esto fíjate bien hace nada ha habido una reunión de la UCI donde Lefebre y a la Philippe mira bien qué dos personas estoy diciendo han sido los que han dicho que los fotógrafos tienen que estar puestos en tal sitio o en cual sitio y eso por qué pero eso por qué si usted es un corredor y el otro es un manager tendrá que estar ahí una representación de los fotógrafos para que digan oiga pues vamos a hacer un punto intermedio o vamos a hacer yo que sé ¿no? es que esté implicado en el tema ellos dos ellos dos hombre es que ya es excesivo y como se está viendo el beneficio que está haciendo el presidente de la UCI a las carreras francesas ¿por qué? porque es francés o sea a mí me parece un despropósito total la UCI total bueno hemos llegado ya al final de esta transmisión muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado ya van a ser las 11 de la mañana ni de sus conclusiones y la esperamos el sábado en la Milan-Sanremo no el viernes el viernes a la previa para que analicemos la previa de la Milan-Sanremo que ya tendremos viernes a las 12 del día viernes a las 12 del día que tenemos listas definitivas hora de Colombia 12 del día muchas gracias don Pablo lista definitiva y podremos ya analizar muchas cosas que colombianos podrían participar hoy previamente están Fernando Gaviria y Sergio Higuita pero ya el viernes lo tendremos listo lo invitamos el viernes al mediodía a las 12 y lo mismo Antonio Osorio para que nos acompañe y discutamos la previa de esta Milan-Sanremo esa carrera va a ser espectacular a mi me encanta va a ser hermosa y realmente bueno ya se van perfilando los digamos favoritos algunos dicen no se alcanzan a recuperar de esta paliza Vanderpoel si ha habido un debate como he dicho en Italia de esto pues mira como está de poco recuperado no se van der Pol pero van der Pol por eso digo que madre mía bueno a mi mi conclusión es que esta tirreno adriático me ha parecido preciosa una carrera muy bonita y que ha puesto encima de la mesa a los corredores que realmente están para el Giro de Italia y a los que están en una segunda fila para el Tour de Francia si si muy bonita carrera dio muchas lecturas esta competencia carrera de espectáculo carrera con protagonistas carreras movidas tal vez la etapa de ayer fue la única más o menos monótona dentro de un contenido general excelente una prueba del domingo que nadie la esperaba de esa manera y quiero felicitar a todos los cibernautas porque nos han acompañado en esta tirreno adriático con cifras muy contundentes en suscripciones si si muchas gracias bueno no cabe pues no creo que haya que agregar absolutamente nada más a todos ustedes muchas gracias los esperamos el día viernes esta la programación el día viernes la previa de la Milán San Remo el sábado transmitiremos la Milán San Remo el domingo al mediodía la previa de la Vuelta a Cataluña ya prácticamente en Cataluña tendremos a Doña Nieves Moya directamente desde carretera y el día lunes comienza la Vuelta a Cataluña hasta el domingo lunes 22 de marzo y el martes 23 de marzo comienza la Copa y Bartali que también tendrá mucha participación de ciclistas colombianos y latinoamericanos que por lo tanto los vamos a esperar también o sea tenemos ciclismo todavía por montones antes de terminar el mes de marzo a todos ustedes muchas gracias muy amables y con permiso